Les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a CITEDY, que es un centro de investigación y desarrollo de tecnología digital que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. A partir de este momento vamos a iniciar el taller y para comenzar les voy a presentar este video del Instituto Politécnico Nacional. Hoy, con el orgullo de ser Politécnicos, queremos celebrar que el Instituto Politécnico Nacional es una casa de estudios fundamental en el desarrollo tecnológico de México. A 84 años de su fundación, en el Poli seguimos cumpliendo con nuestra misión original de formar científicos y técnicos de primer nivel. El IPN ha alcanzado un prestigio nacional e internacional que lo ubica a la vanguardia en materia de educación e investigación científica y tecnológica. Nuestra oferta educativa cuenta en total con 284 programas, 51 en el nivel medio superior, 71 en el nivel superior y 162 en posgrado. Estos últimos distribuidos en 46 doctorados, 80 maestrías y 36 especialidades. Tenemos 104 unidades educativas ubicadas en 34 localidades de 23 estados. En el pasado ciclo escolar atendimos a 191 mil 253 estudiantes de los tres niveles educativos. Construimos nuevas unidades académicas en Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Tlaxcala y la Ciudad de México. Nos hemos consolidado como la segunda institución educativa con mayor número de actividades académicas en el Sistema Nacional de Investigadores, con un total de 1.254. Pusimos en marcha el programa Educación 4.0, que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de creación y difusión de contenidos. El año pasado, 1.291 estudiantes politécnicos participaron en actividades de movilidad académica en las más prestigiosas universidades del mundo. En el Poli, llevamos a cabo acciones con perspectiva de género en beneficio de su comunidad para prevenir situaciones de discriminación y violencia. El año pasado, nuestros investigadores generaron 932 publicaciones en las revistas de divulgación científica más importantes del mundo. De igual manera, se obtuvieron 138 premios y reconocimientos. Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, en el IPN implementamos el Plan de Continuidad Académica, para que nuestros docentes y alumnos pudieran seguir trabajando en línea. Agradecemos a toda la comunidad. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro Canal 11, que con sus 61 años de vida, sigue conservando su carácter cultural y cosechando reconocimientos por su tarea en la difusión del conocimiento. Nuestra orquesta sinfónica, además de sus temporadas anuales, programa conciertos en las diferentes escuelas de la Ciudad de México e Interior de la República. Aunque en nuestras instalaciones deportivas se practican una docena de disciplinas, es sin duda el fútbol americano el deporte más popular. Nuestros aguerridos burros blancos son los actuales campeones. Hoy podemos afirmar con orgullo que somos una casa de estudios clave en el sistema educativo del país. Hoy nuestro lema no solo nos identifica y une orgullosamente. Para los politécnicos, esas palabras son la expresión de nuestro compromiso con el país, en el que ponemos, como siempre, la técnica al servicio de la patria. ¡Gracias! 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 Bien, pues de nuevo bienvenidos al Instituto Politécnico Nacional. A continuación le voy a dar el micrófono al doctor Julio César Rolón Garrido, quien es nuestro director del CITEDY del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a este taller de aprendizaje con redes neuronales profundas, teoría y práctica. Es un gran gusto tener a tantos participantes de manera virtual, como ahora ya es nuestra costumbre. y que en esta modalidad híbrida, 20 de ustedes estarán en nuestras instalaciones dentro de 15 días. Les deseo éxito en su proceso de aprendizaje, del aprendizaje con redes neuronales. Esta tecnología o este conjunto de tecnologías de las redes neuronales, si bien no son muy nuevas, ya tenemos muchos antecedentes desde los últimos 30, 40 años. La evolución exponencial que ha sufrido este conjunto de tecnologías, pues las ubica ahora como factor fundamental para el desarrollo tecnológico de la humanidad. Y este taller, pues es muy oportuno en ese sentido, porque ustedes tendrán la oportunidad de ponerse un poco al día, quienes lo hayan visto marginalmente y quienes ya trabajen con ellas, pues tendrán la oportunidad de profundizar un poco más en todo lo que tiene que ver con la temática. Agradezco al excelente panel de expositores que estará con ustedes a lo largo de estos cinco días, tres en sesiones virtuales, dos en sesiones presenciales y más bien dos en sesiones híbridas, es decir presenciales y por videoconferencia. Y pues bienvenidos a CITEDY, que es nuestro centro, está aquí en la ciudad de Tijuana y pues que tengan éxito en todo esto, todo este proceso. Cualquier cuestión técnica, nuestro jefe del departamento de investigación, el maestro Luis Miguel Zamudio, estará muy a pendiente durante toda la duración del taller, pues de apoyarles para poder solventarlo. Sin más, pues me gustaría declarar inaugurado las actividades de este taller, Aprendizaje con redes neuronales profundas, teoría y práctica. Bienvenidos y muchas gracias. Muy bien, gracias doctor por sus palabras. Ahora, pues ya con la bienvenida a este taller, vamos a invitar al doctor Mariano José Juan Rivera Meraz, a que nos comparta su pantalla. Todavía tenemos unos ocho minutitos aquí en logística para que él nos comparta la pantalla y poder iniciar a tiempo la primera sesión de este taller. Bienvenidos a todos y en un momento más iniciamos ya por completo. Doctor Mariano, ya lo he hecho con anfitrión, nos puede compartir su pantalla. Estoy moviendo las presentaciones en el orden en que van. Muy bien. Yo creo que podría aprovechar para presentarlo o me espero ahorita a las ocho minutos. Adelante, Jessica, presenta al doctor Mariano con gusto. Ok. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Yo soy Jessica. Yo me he estado comunicando con ustedes en el correo, con los participantes de la parte híbrida. Ya hemos tenido nuestras discusiones ya por el grupo de WhatsApp, porque ya empezaron a trabajar. Entonces, ahora les voy a presentar al doctor Mariano Rivera, nuestro invitado de lujo, que nos va a dar la parte teórica de este taller. Yo los voy a ver en la parte y lo voy a presentar. Doctor Mariano José Juan Rivera Miraz, en el Centro de Investigación en Matemáticas del CIMAT, es doctor en Ciencias por el Centro de Investigación en Óptica, el CIO, en septiembre de 1997. Investigador titular C de la Coordinación de Ciencias de la Computación del Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, donde trabaja desde 1997. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Sociedad Mexicana de Matemáticas y miembro por invitación de la Academia Mexicana de Computación. Ha realizado estancias académicas en el Departamento de Radiología de la Universidad de Pensilvania, investigador postdoctorante en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Estatal de Florida, como profesor visitante en el Departamento de Matemáticas del 2008 al 2009, y en el Centro Nacional de Supercómputo del Instituto Potosino de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Coordinador académico del 2017 al 2018. Los cargos académico administrativos en el CIMAT que ha desempeñado son coordinador de postgrado en computación de 2001 a 2002 y de 2007 a 2008. Coordinador académico de investigación de 2011 a 2016. Sus intereses en investigación están en los temas procesamiento de imágenes y visión, optimización numérica, aprendizaje automático con aplicaciones en metodología óptica, análisis de datos de sensado remoto y análisis de imágenes médicas. Ha publicado más de 50 artículos en revistas indexadas entre las que destacan de la IEEE PAMI, IEEE Transactions on Image Processing y la IEEE Transactions on Medical Imaging. The Computer Journal, Medical Image Analysis, Optic Letters y Optics and Lasers in Engineer, por mencionar algunas. Cuenta con un número similar de artículos memorias arbitradas en congresos internacionales como en CBPR, ECCD y CPR y BMVC. Es miembro del comité directivo del congreso Pacific Rim Symposium on Image and Video Technology y de comités de programas para CBPR, NIPS, ACCV, ICPR, SCV, ICRL y CML, por mencionar algunos. Ha sido responsable de más de 20 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico nacionales e internacionales. Muchas gracias. Una de las cosas que uno siempre quiere hacer es mostrar lo que están haciendo hacia la gente y a los jóvenes, sobre todo, motivarlos. Uno siente que ha tomado buenas decisiones y no quisiera que los jóvenes las consideren como otras opciones para desarrollo profesional. Una de ellas es, por supuesto, involucrarnos en inteligencia artificial. Entiendo que nos faltan unos cuatro minutos para empezar oficialmente, entonces, déjenles platico primero para, si alguien se conecta exactamente, no se pierda nada. Muchas gracias también a la presentación del doctor, director, la introducción. Vamos a, el curso lo vamos a realizar de la siguiente manera. Seguramente ya tienen ustedes su, sí, sí me escuchan, ¿verdad, Jessica? Sí. Ahora, ¿cuál de las pantallas estoy compartiendo? ¿La que se ve completa o la que tiene, este, como la, la, la del presentador? Es que no sé cuál de las dos se está compartiendo. Se ve la completa. Ah, la completa, perfecto. Solo se ve como un pequeño banner arriba, pero quizás es parte de la completa. Ah, sí, debe ser de la de mi computadora, eso no digo cómo quitarse. Ah, ya, se quitó, ¿verdad? Sí, ya. Ahora sí, ahí, si era un clic, dale un clic a la presentación y ya. Ok, muy bien. Este, esto está bien porque esto es como previo a la, a empezar la plática de charla. Y, bueno, comentaba el doctor Rendón, el doctor Rendón, que esto la... Es Rolón, ¿no? Efectivamente, fíjense. Yo estaba, perdón, Roldán, ¿verdad? Es Julio Rolón, es que le digo... Rolón. Sí. Ay, perdón, Julio Rolón, Julio Rolón. Este, comentaba que estas técnicas son algo viejas y están renaciendo. Bueno, este es el tercer renacimiento de la red de neuronales, ¿eh? No es la primera vez. La red de neuronales allá en los cincuenta, en los cincuenta, principios de los sesentas, fue cuando se ingeniaron por primera vez, y vamos a hablar un poco de la historia de eso, de esta primera, en la primera hora vamos a hablar un poco de dónde vienen las redes neuronales, qué hacen las redes neuronales y cómo se relacionan con otras técnicas. Y, este, estas cosas, si nos hubiéramos sabido en los cincuentas, nos hubiéramos avanzado más rápidamente, pero nos hemos tardado en darnos cuenta de la relación entre las redes neuronales y lo anterior. Y eso ha hecho que, este, que a veces, pues, hayamos tenido dos inviernos grandes en las redes neuronales. Pero también estos han sido necesarios de alguna manera para que otras herramientas evolucionen y estén a la altura de lo necesario para poder hacer redes neuronales como las que estamos viendo ahora. Y ahora la palabra de inteligencia artificial, ¿se está correcto? Este, pues, ya está en todos lados, está en la boca de todo el mundo. Pero esa palabra, hace 30 años, en los ochentas, éramos también, bueno, hace 40 años, ¿verdad? Del ochenta, al fin, del ochenta a los noventas, era también muy popular. Y todo el mundo queríamos hacer inteligencia artificial, yo estaba en mi maestría, y en aquel tiempo me llamaron la atención a las redes neuronales. Y cuando quise en mi doctorado, dije yo, quiero hacer algo de redes neuronales que sea interesante esa cosa. Y dije, bueno, las redes neuronales, que no saben lo que están haciendo, vamos a hacer algo, mejor operadores celulares. Algo, algo más, este, matemático, más formal, y que sepamos qué hace. Y esa fue la tendencia, digamos, de los últimos treinta años. Hasta que volvieron a renacer. Y durante esos treinta años, quien hablaba de redes neuronales se veía hasta mal, la verdad. Quien mencionaba la palabra inteligencia artificial, también se veía que era un tema en desuso. Tan así, que en México ya tenemos el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial desde entonces. El ANIA, Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, es un centro, una asociación civil, y está en Jalapa. Bueno, les decía tanto la IA, que es donde es uso, que el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, IA, le cambiaron a informática avanzada. Laboratorio Nacional de Informática avanzada. Porque la IA se veía mal. O sea, al hablar de IA, se veía mal, y entonces se veía como algo, pues, muy naíf, muy, este, naíf, sería como muy ingenuo, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, el camino hacia la IA es mucho más lento, es, este, necesitamos formalizar muchas cosas, escribirlas en duro primero, hacemos matemáticas, y alguien le va a llegar, pero no es ahora. Y entonces hablar de IA ahora es realmente, este, pues, ser ingenuo al hacer ciencia o hacer tecnología. Y eso hizo que, este, que dejáramos la palabra IA por un lado, entonces llamamos reconocimiento de patrones, aprendizaje automático, aprendizaje estadístico, usamos otros nombres, misión por computadora, pero evitábamos usar la palabra inteligencia artificial. La evitábamos por todos lados, ¿no? Entonces, ahora que surgieron, pues, salimos del clóset muchísimos que, que tratábamos de trabajar en IA, o que le usamos otros nombres, y que nos daba pena, y dijimos, no, yo también, yo se hago IA, yo también hago IA, y hay mucha gente que decíamos IA, pero, pero no nos atrevíamos a decirlo por, por, digamos, este, porque estaba como en, en este, en desuso la, la palabra. Y entonces resulta que, que mucha gente en México que estaba haciendo IA, ¿verdad? La gente que estaba haciendo IA lo sabíamos, pero no disuamos la palabra, porque la palabra estaba, digamos, quemada, por decir algo así, hola, la expresión. Y de eso vamos a verte un poquito sobre, sobre, y esta, y esta, y la instrucción va a ser esta película que se llama Que si se diseñan las ovejas, las androides con ovejas electrónicas desde un libro, yo creo que ya estamos, Ok, vamos a empezar, vamos a empezar, el camino hacia IA, y en esta primera vamos a dedicarnos a esta, a esta charla. Miren, este, esto que les estoy mostrando en la pantalla, es la, el, la, el libro de Pat, de Philip Dick, él escribe un libro que se llama Sueñan los androides con ovejas electrónicas, y ese libro, una parte de las aventuras que se realitan ahí, son como dos o tres historias, una de ellas se hace película, ¿sí? Y la película, pues es esta que está aquí a la derecha, la imagen de la película, del, del, del póster de la película, con Harrison Ford, ya después de que hizo la famosa película de las galaxias, entonces esa película se llama Blade Runner, y que es una, una de las historias que se llaman ahí, y tiene que ver un poco con la inteligencia artificial, con los androides, y este tipo de cosas. Pues déjenme, les, ah, oh, perdón, eh, eso no tiene que haber pasado, son mis hijos, disculpen. Muy bien, este, la inteligencia artificial, digamos, hoy en día, es, este, ha causado mucho revuelo, y es que ha causado mucho revuelo por las, la posibilidad de lo que, de lo que puede traernos, las ventajas y desventajas de lo que nos puede llegar a traer la, la IA. Hay un instituto, que es un instituto para el futuro de la vida, que está, está en California, basado en California, y tiene entre ellos varios científicos que se tratan de monitorear, o sea, la idea de este instituto, este instituto académico completamente, monitorear, este, tecnologías que puedan ser potencialmente peligrosas, o beneficiosas para, para la, para los humanos, ¿no? Para nosotros. Y hasta hace poco, de eso hasta el 95, consideraban tres tecnologías importantes, o tres efectos de la tecnología en el medio ambiente importantes. El cambio climático, todo lo que tenía que ver con el clima, las tecnologías que afectaban al clima, era que monitorearlas. Entonces, la forma de generar energía, el uso de combustibles fósiles, todo eso. El cambio climático era algo que debía estar monitoreando, y era algo que podía poner, este, en riesgo a la, a la, a la vida. Entonces, había que monitorear cómo estaban los niveles de oxígeno, de oxígeno, de ozono, perdón, de ozono en las capas superiores de la atmósfera. Otra tecnología que había que revisar era la nuclear. La nuclear, pues ya, bueno, eso no basta de decirlo, lo que puede llegar a provocar, y lo que, y la ventaja, si se hace un buen aprovechamiento de ella, pues es energía muy barata, ¿verdad? Energía, este, de hecho, Francia es el país que más utiliza energía nuclear porque tiene poco petróleo. Todas las biotecnologías, todo esto de hacer transgénicos, o todo lo que tenga que ver con, este, todo lo que tenga que ver con tecnología y vida. Una, por supuesto, de ellas son hacia semillas, pero también tiene que ver con medicinas, con, este, con prótesis. Todo esto también puede ser otra, otro rubro de tecnologías que debería estar monitoreándose. Y en el 2015, 2016, decidieron incluir la inteligencia artificial. O sea, y no solo eso, lo pusieron a mero adelante de todas. Dijeron, ¿saben qué? Esta tecnología es disruptiva. Lo que estamos viendo ahora no es, digamos, un escalón, una evolución gradual de una tecnología, sino realmente hubo un cambio disruptivo, y hay que voltearse a ella y hay que ver, este, qué es lo que puede pasar. O sea, el lema de ellos es que la tecnología está dando a la vida el potencial de florecer como nunca antes, pero también de autodestruirse. Y hay que hacer la diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra. Entonces, en este instituto han hecho, han venido eventos donde juntan a la gente y que opinan sobre las tecnologías. Y hay gente muy optimista y gente no muy pesimista, y hay gente pesimista sobre si la inteligencia artificial va a superar a los humanos. Esto es de hace dos, desde el 2017, ¿eh? Este es un libro que se hizo en 2017, es una reunión de este Instituto Natural de la Vida, juntó a 150 personas. Entre ellos está Bill Gates, está Elon Musk. Estaban gente muy, muy brillante. Nos juntan en San Juan, Puerto Rico, en Puerto Rico para discutir sobre qué va a pasar. Y había gente muy optimista. Y decía que sí, que la IA nos va a superar, pero va a ser para bueno, para bien. O sea, la IA nos va a hacer la vida más sencilla y va a hacer el trabajo por nosotros cuando se pueda. Y hay gente muy pesimista. Dicen, no, no, nunca nos va a superar. Y el hecho de que nos supere es la singularidad. El momento en que una computadora sea más brillante que nosotros. en general, en todo. Y entonces dice que eso nunca va a ocurrir. Hay gente muy pesimista en ese sentido. Pero la mayoría, es decir, como el 25% son optimistas, el 25% eran pesimistas. Y de esa gente, el 50%, dicen que la singularidad va a ocurrir. Sí, sí, sí nos va a superar. ¿Verdad? Y lo más peligroso es que los objetivos de la inteligencia artificial no estén alineados con nuestros objetivos. O sea, yo creo que es la gente más realista. Yo, en lo personal, yo me consideré en el grupo, yo creo que sí va a ocurrir. Yo creo que sí va a pasar. Y hay un riesgo en ello. Y en esto, les cuento una negra de un cuento que hay en un libro muy famoso que se llama Superintelligence de Bostrom. Él empieza tratando que están una serie de gorriones, ¿verdad? Se juntan, una reunión de gorriones se juntan y saben que la vida es difícil. La vida es muy complicada porque hay que estar cuidando los polluelos. Y aparte de cuidar los polluelos, hay que enseñarlos a volar. Y luego, aparte de enseñarlos a volar, hay que estarlos cuidando que no llegue una serpiente y nos coma o se coman nuestros huevos. Aparte de cuidar los huevos. Y luego ir a buscar comida. Cuando buscamos comida, no llega un águila y nos vaya a comer mientras, ¿cómo se llama? Estamos buscando la comida nosotros, llega un águila por arriba y nos extraemos. La vida es muy difícil. ¿Qué podemos hacer con esto? Y entonces, no falta alguien muy brillante que se le ocurre. Si saben qué, ya sé qué hagamos. Comentamos a alguien que sea una lanza, que sea muy listo, muy inteligente y nos ayuda a resolver nuestros problemas y que sea más fuerte. Y luego tienen que ver, pues sí, ¿cómo quién? Un búho. Busquemos a un búho. ¿A un búho? Sí, sí, sí. Le ponemos un búho y lo entrenamos para que sea nuestro guardián y nuestra niñera y que nos ayude a buscar comida y ya, resolvemos nuestros problemas. Entonces, en todo el mundo, los gorriones nunca se les ocurrió esa idea. Pero a ese grupo de gorriones se les ocurrió esa idea. Dicen, no, espérate, un búho está grandote. ¿Cómo vamos a poner entre nosotros que estamos chiquitos para poderlo atrapar? Dicen, no, no. ¿Cómo estamos a agarrar un búho grande? Basta que montemos un huevo de búho. Busquemos dónde hay un nido de búho. Cuando el búho salga, nos robamos un huevo, nos lo traemos y lo empollamos. Y luego ya desde chiquito, lo entrenamos. Ah, todo el mundo dice, excelente, excelente idea. Muy bien. Salgamos a buscar un nido de búho. Ya están todos listos para salir cuando un cuate se le ocurre. ¡Ve, ve, 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 espérense! Siempre, nunca falta ahí el, digamos, el agua fiestas, ¿verdad? Dicen, ¿y quién les garantiza que podamos entrenar a ese búho y podamos controlarlo? Y los demás nos voltean a ver y dicen, mira, es tan complicado encontrar un huevo de búho. ¿Qué nos procuraremos por ese problema cuando lo tengamos? Hoy por hoy, busquemos el huevo de búho y tengamos el huevo de búho. Ya nos procuraremos por ese problema después. Bueno, ahí se queda este cuento. No se acaba, ahí se queda. Es de esta fábula. Porque es una fábula inconclusa, no sabemos qué va a pasar. O sea, seguramente van a encontrar un huevo. Seguramente lo van a traer, pero no sabemos qué va a pasar. Es lo mismo que estamos pasando nosotros. Hoy estamos en ese momento. Seguramente va a generarse superinteligencia. Seguramente lo vamos a tener y no sabemos si lo vamos a poner a controlar el búho. Y muchos estamos como los que andan buscando ese mentado huevo de búho. Ya veremos cuando lo tengamos cómo la controlamos. Pero sí necesitamos reflexionar también sobre poner límites desde antes y no esperar a desarrollar ya en todas las direcciones. Entonces sí requerimos hacer esas reflexiones y se están dándolo, pero yo creo que no son tan vigorosas como es la búsqueda de la IA. Bueno, entonces debemos tener cuidado con lo que puede hacer la IA y yo creo que no estamos tomando el cuidado suficiente. Y me incluyo en ello. Muy bien. ¿Dónde surge todo esto? ¿Dónde empieza? Pues empieza con Turing. Alan Turing. Él dice, cuando crea las máquinas y crea sus máquinas estas que pueden hacer cálculos y podrían descifrar el código enigma, si vieron ustedes la película, él decía que la máquina de alguna forma estaba pensando. Esta máquina está pensando. ¿Sí? Y él decía este... Y de hecho, él decía que para terminarse una máquina, que una máquina, habremos logrado una máquina inteligente cuando pongamos a prueba una máquina en el juego de limitación. El juego de limitación era un juego que se solía hacer poniendo a un hombre y a una mujer y había que distinguirse que uno hablaba con un hombre o con una mujer. ¿Quién era hombre y qué mujer? Se trata de un biombo. No dependiendo de las respuestas. Se pasaban otros en un papel y hacían preguntas y ganaba el que distinguía si lo que estaba el biombo era un hombre o una mujer a partir de simples preguntas. Sí, obviamente, sin preguntarle cuál es su... Oye, ¿cuál es su sexuario? ¿Es hombre o mujer? No, no. Era nomás hacer de preguntas y dependiendo de cómo pensara, decidir a distinguir entre pensamientos de hombre y de mujer. Ese era un juego que había y entonces dijo, bueno, pues ese juego que hay hay que hacerlo pero con una computadora. Y si no somos capaces de distinguir o si el... el... la situación de éxito es el 50% es que la computadora ya abre y ya sea tan inteligente como una persona. Ese es el juego de limitación. Bueno, muchos de nosotros ya estamos interactuando con bots, ¿verdad? Cuando entramos a una página y nos sale un bot por ahí y empezamos a hacerle preguntas ¿qué te puedo ayudar? Soy fulano, ¿qué te puedo ayudar? Obviamente es un bot lo que está ahí y este... ya le respondemos. O Siri. Hablamos con Siri. Yo tengo un postdoc, bueno, ya acabó su postdoc. El semestre pasado le decía... Él hablaba con Siri de veras como si fuera una muchacha. Hola Siri. Hola guapa, ¿cómo estás? ¿Cómo me naciste hoy? Oye, tengo una duda. Y yo lo volteé a ver y luego le decía... No inventes. ¿Algo que habla así? No, sí, es que si le hablo así me contesta mejor. Obviamente no. Y luego le decía... Hola guapa. Hola galán, ¿cómo estás? Le respondía a la mentada Siri, ¿verdad? Dije... Es muestra de que Siri no pasa el juego de limitación. Está diciendo galán. Está mal la mentada Siri. Este... Yo bromeaba con él, ¿no? Pero él interactuaba con Siri de esa manera. Entonces... Ya muchos bots, ¿verdad? Ya sobrepasan... Este... La prueba de Turing. Y... Este... Bueno, déjenme... En ese sentido está lo de las ovejas electrónicas. A ver, déjenme veo si viene... Bueno. Pues el libro está Las ovejas electrónicas y de ahí viene. Porque... Digo, no tengo ese acetato que viene más adelante. Ahí se pruebe... Ahí se dice... No, es que la prueba de Turing es muy básica. Se menciona en esa película de Bill Runner. Ellos lo que hacen es la prueba de... Mash... Kafka... Kafka... Kemp. Se pide a Kemp. Es... Es otra... Es otra prueba. Son cerca de 100 preguntas, ¿eh? Pero generalmente a la pregunta 50 detectan si lo que está interactuando uno es un... androide o no. Ahí los androides son androides biológicos, no son mecánicos como los que estamos ahorita acostumbrados a ver. O sea, son generados a partir de ingeniería genética. Entonces, toma un androide y le pide hacer una prueba tipo Turing. Entonces, consiste con la diferencia con Turing. Y después de varias preguntas determinan si lo que están interactuando es o no un androide. ¿Verdad? ¿Y esto por qué los estaban buscando? Porque los androides los tienen en Marte trabajando con esclavos. Pero algunos de ellos se logran venir los cargueros y llegar a la Tierra y se mueven entre la gente. Pero como son biológicos parecen personas. Tal cual. Sin embargo, esta prueba de de Kemp de Kemp no la logran no logran pasar. Es una prueba de de empatía. Es decir, ¿qué tan capaces son los androides de ponerse en los zapatos de otro? ¿Verdad? Y esos son los que no, 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 no la pasan los mentados androides. Es la esa prueba de Mash Kemp. Y de hecho, la androide protagonista se requieren de cerca de 100. O sea, Blade Runner que es un Ford requiere de 100 preguntas para poder saber que la chica con la que anda saliendo y la cual estaba medio enamorado, ¿verdad? Pues realmente es un androide. Y se requiere de 100, o sea, un super androide, ¿no? De 100 preguntas. Bueno, cuando la mayoría con 50 era suficiente. Entonces, lo que a lo que vamos es que cada vez vamos a poner preguntas, pruebas más complicadas para poder determinar si como interactuamos es un bot o es una persona. Y va a un momento en que sean indistinguibles y probablemente la diferencia va a tener que ser una prueba tipo de esta, como que les comentaba, de empatía. ¿No? Oye, este, ¿debo saltar a tal lugar? ¿Debo hacer tal cosa? No, porque te duele. Eso, el pensar qué le puede pasar a otra persona es la prueba que no pasa a los metados androides. Entonces, por eso puse la, 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 ¿dónde se coloca la inteligencia artificial? Bueno, inteligencia artificial y big data son dos tecnologías que están hoy. Pero la diferencia del big data y big data, el nombre es un, es un, es, tiene que ver con la industria. Big data tiene que ver con, este, analizar datos para una empresa y obtener un valor a partir de esos datos. Cuando los datos tienen, es un gran volumen de datos, tiene mucha variabilidad y se genera una gran velocidad. Entonces, un V, Vs y la otra V es que tiene que ver un valor detrás de ello. Entonces, con, con esas cuatro Vs, ¿verdad? Se definen big data. Los problemas que cumplen con esas cuatro cosas es que es big data. Si cumplen las primeras tres pero no hay un valor, no hay un dinero, pues estamos hablando de ciencias de datos y cosas de esas pero no estamos hablando de big data. Big data es algo asociado con la industria. Pero, ya sabemos que hay muchas teorías ahí que para hacer big data se requiere muchas veces análisis inteligente y entonces el ciencial sí interactúa con el big data y aquí se ve en esta gráfica poco pero seguramente cada vez el big data va a requerir unos atendidos de ya para personas más complejos o tener tendencias o encontrar patrones que sean difíciles de encontrar. Bueno, la inteligencia artificial son muchas áreas confluyen en ella. Están los sistemas expertos dentro del lenguaje natural y dentro de la inteligencia artificial hay una área que se llama aprendizaje automático, machine learning, ¿verdad? esta área incluye aprendizaje estadístico, un marco de vector de soporte, árboles de decisión y en una parte de ella están las redes neuronales y ese es el mentado de aprendizaje por un punto. Bueno, aprendizaje por un punto es una filosofía pero se implementa a través de la red neuronal. Ahí, en esa región naranja, ahí están las redes neuronales, ¿verdad? Y está todo. Bueno, déjenle, sigo contando. con esto, ¿dónde empezó la inteligencia artificial? Déjenles platicar un problema de una técnica de aprendizaje automático, machine learning, que se llama revisión logística, ¿sí? Les voy a platicar de esto y luego vamos a relacionarlo con la red neuronal. Esta es una técnica de 1920 y por allá. Les digo la siguiente. Yo tengo una base de datos que se llama este... iris. Se llama iris porque son flores iris que tienen en sus pétalos un ancho y un largo y en sus cepalos un largo y un ancho también. Y se les mide a tres especies de... o tres variedades de iris se les mide el largo ancho de pétalos y cepalos. Son cuatro dimensiones. Y entonces los botánicos conocen claramente cuáles son las tres especies que es que hay una flor. Y se llama versicolor, otra que se llama virginica y la otra no recuerdo su nombre. me recuerdo sin clínica y no recuerdo ahorita. Ahí se los diré. Bueno, son tres novelas. Vamos a clase uno, dos y tres para ser más sencillo. Entonces, a la vez clase uno, clase dos, clase tres. Pero, pues esta base de datos se hizo con cerca de... son creo que 150 flores a las cuales se les midió y 50, más o menos son 50 de cada grupo. 50 de clase uno, clase dos y clase tres. ¿Sí? A cetosa. Cetosa es la otra. Cetosa, versicolor y virginica. Son las cuatro. Entonces, las tres, perdón, las tres y tenemos cuatro dimensiones. Para una en particular, para dos en particular, si vemos aquí las, digamos, cetosa contra virginica, si medimos lo que tú ya sepas los pétalos, nomás esas dos dimensiones y graficamos en rojo una clase y en negro otra clase, se han distribuido de esa manera. ¿Verdad? Así quedan los datos. Entonces, yo, ¿Verdad? Bueno, uno podría pasar una línea recta por aquí, por el medio de las clases, de tal forma que los que queden de un lado de la línea son de una clase y son de otra. ¿Sí? ¿Cómo se hace esa línea? Bueno, lo que hace es que estos datos de aquí son, están en X1 y X2, son datos bidimensionales. Le agregamos un 1 a cada dato. Entonces, sería 1, X1, X2 o 1, ancho de sépalos, o longitud de sépalos. ¿Sí? Ya, así caracterizamos cada dato. Y al agregarle ese 1, que es como están aquí en medio, al agregarle ese 1, le decimos que están en coordenadas homogéneas en el plano proyectivo. El plano proyectivo está en Z igual a 1, por eso tiene ese 1 ahí. Puede ser al final o al último, pero es la Z, ¿eh? Y lo implicamos es un vector W. Un vector W podría estar en la dimensión que está este para hacerse este producto mal y entonces hay que tener tres entradas. Y la primera W, 0, se multiplica por el 1, pues no más que W, 0, aquí hay un 1 enfrente. Esta W, 1, se multiplica por la segunda entrada y dos dos partes de entrada. Entonces, esta Y me indica el dato. Tengo 150 datos, bueno, en este caso lo más es 100, la clase 1 y la clase 2. Y al hacer este producto sería de esta manera, W, otra respuesta por X. Y eso lo que hace, esto lo que hace es evaluar un plano en algún lugar, o sea, depende de dónde estén estas Ws, que valen de ellos estas Ws, de tal forma que si yo voy al plano X, 1, X, 2, y yo en el plano o estoy arriba o estoy abajo, eso sí es cierto, eso va a pasar. Tiene un valor, el valor puede ser positivo o negativo, o positivo o no, o negativo o no negativo, porque el 0 no sabemos dónde está. O es negativo lo que lleva en el plano o no es negativo. Entonces, la operación resulta, y yo lo que quiero encontrar en la W, ¿cuáles son los valores de los Ws? Tal que si yo lo evalúo sobre estos puntos que tengo aquí, los rojos son los rojos y los negros ahora cambiaron a azul, ¿verdad? Bueno, la clase roja y la otra clase, la clase azul, esta grafiquita ahí me falló de haberlo puesto azules. La clase azul, cuando la clase azul me dé un valor positivo. La clase azul voy a ponerle, llamarle 1, ¿sí? Y la clase 0 en la clase roja. Y cuando yo vuelvo al plano, en cualquier punto sobre la clase roja, pues me dé un valor negativo. Y esto es la clase 0. Entonces, la etiqueta de esto es 0 y este vale 1, ¿sí? Entonces, si yo, si luego hay alguien, si yo lograra encontrar este plano que está aquí, el signo de esta operación me dice de qué lado de la recta estoy, ¿verdad? O estoy a la derecha o a la izquierda. Entonces, si alguien va y mide otra flor de estas dos variedades nada más, va y mide otra, mide sus anchos de los sépanos y lo que tú de sus sépanos, los sépanos, y cae aquí el punto, yo veo el plano y me dice, ah, el plano es un valor negativo para ese punto. Si es un valor negativo, ah, entonces es de la clase 0. Y si el punto cayó aquí, lo evalúo en el plano y digo, ah, me da un valor positivo, agarro el signo de esta operación y digo, ah, es de la clase 1, ¿sí? Entonces, el aprendizaje, el hacer aprendizaje consiste en saber cuáles son esos pesos, esos pesos de los 0, de los 1, de los 2, que minimicen el error sobre los datos de entrenamiento. Eso es aprender. Yo tengo una serie de datos, los 100 datos que tengo, 50 y 50, y entonces tengo que tener un mecanismo automático, ¿verdad? Un algoritmo al cual yo le pase los ejemplos y él se ponga a buscar con los valores de los pesos muy viejos. Pero hagamos una cosa más todavía. Ahorita yo dije, agarramos el signo. Ay, voy, pero otra vez, perdón conmigo. Qué bueno y más. Vamos a introducir, voy a introducir una función que se llama la función sigmoide, ¿sí? La función sigmoide para un valor z, z real, de menos de un infinito, se grafica de esta manera. Se llama sigmoide porque tiene forma de S. Sigmoide, forma de S, de sigma. La sigma de la S. Y matemáticamente se escribe de esa forma. Uno entre uno más e a la menos z, ¿sí? Si yo hago esta operación que lo grafico, me sale así. Fíjense, para valores positivos se acerca a uno. Y para valores negativos se acerca a cero. Ah, ¿esta qué ventaja tiene? Que yo meto lo que me dé el plano, lo meto en lugar de Z. Y ya casi me da dar el 0 y el 1. Es decir, ya casi me da este, el valor de la etiqueta directamente, ¿verdad? Salvo en la región esta de aquí de la frontera, los valores van a ser .5, .7, .6. Pero ya conforme me aleje para acá va a ser prácticamente uno y como me aleje para este lado prácticamente cero, ¿sí? Otra vez, es que me muevo en tus monitores y no soy tan hábil con este en la pantalla. Bueno, este, ahí está, ¿no? Entonces, es decir, hago esta operación, hago mi plano y lo plano y lo meto a la sigmoide y digo, ahora sí, casi va a ser ya 0, uno es casi finalizar esa cosa. ¿Por qué no ver el ventaje de utilizar la sigmoide y no finalizar es que la sigmoide es diferenciable? Y ya con eso les estoy diciendo que lo voy a hacer una función que mide el error y que sea diferenciable y yo minimice que conforme yo tengo me equivoque me da un valor grande y no me equivoque me da un valor cercano a 0 y encontrando W en 0 minimizan el, ¿cómo se llama? Cuando estas cosas sean muy parecidas pues casi me dé 0, ¿sí? Y eso es, esa sería la función de costo que quiero utilizar. Dejen, no, la pantalla es que aparezco en 20 lugares. Muy bien. Yo voy a hacer esta operación. Voy a graficar de esta manera, ¿eh? Alguien dirá, ah, eso no, 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 esto es una regidión logística. Aquí tengo un 1, tengo X1 y X2 para el dato yésimo, así que este 1 no voy a cambiar, siempre va a ser 1. Claro que sería de quién verlo. Es el 1 de la XI, bueno, sí. Este sería el ancho de los cépalos y el largo de los cépalos. Lo que voy a hacer, voy a representar mi operación como que primero aplico por W, cuando los meto aquí y esta operación en esta bolita es, le quiero por W y luego, y luego le aplico la sigmoide y lo que me sale es una Y hat o Y gorrito. Y gorro es la predicción, la etiqueta predicha. ¿Una vez que yo llegue con un buen esta pregunta? Por ahí oigo voz, no sé si es una pregunta, si es una pregunta, si hay una pregunta con toda confianza me pueden interrumpir, ¿eh? esta fi, ¿verdad? Está aquí en la sigmoide, entonces está Y. Y lo que quiero es encontrar una función de pérdida que de cero que yo sí conozco la etiqueta desde un principio la conocía y la Y hat se parezca con el canciceo y de un valor si son diferentes. ¿Doctor? ¿Puedo medir? Sí. Sí, mire, un servidor, Gerardo, me izabala a sus órdenes, por favor, escote la interrupción. Me encantaría preguntar, bueno, en los cursos de cálculo vectorial se maneja, bueno, por supuesto no es cálculo vectorial, pero me encantaría valorar si lo que es Y gorrito, lo que es Y, bueno, Y hat, es un vector o se maneja como, podría manejarlo como un vector por esa connotación. No, aquí no. Este, la hat es un decorador y, este, de hecho, lo que son vectores es la X. Esta X son vectores. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, este, sí, la X vector, la Y gorrito es un real, valor real, que está entre 0 y 1. Y esta Y, que está acá, que está acá arriba, es la etiqueta real y aquí mide la discrepancia entre esta y esta. Una forma es Y de Y menos Y de Y gorrito al cuadrado. Si son iguales, pues va a 0 y si son diferentes, si uno es 0 y otro es 1 y uno es 0 y uno, o uno y 0, pues me va a dar uno o uno, ¿verdad? Y si la Y, ahí depende, la parte esta de transición, pues también me va a dar la acción. Yo, sin encontrar, quiero minimizar esta L respecto a esta W. Para, la sumatoria de todos los errores al cuadrado, ¿verdad? A esta, la derivada con respecto a W y luego le igual a 0 y encuentro los valores de W que hacen que eso valga 0 y así encontraré el mínimo. Porque al cuadrado, al cuadrado es una función convexa, tiene un solo mínimo, la parábola tiene un solo mínimo, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a hacer. Ya tenemos esta función, déjenme regreso para acá y aquí está la expresión que vimos hace rato, ¿sí? Ahora, fíjense, la cosa está aquí, eso, esto se conocía en 1920, la religión logística, esto ya se hacía desde 1920 más o menos y los estadísticos hacían este tipo de operaciones. En el 43, 23 años después, veintitantos años después, este, Macaulay-Pitts, Macaulay-Pitts proponen un modelo para cómo funciona la neurona, una neurona. Una neurona, ¿verdad? Una sola neurona tiene una serie de dendritas, de entradas, a las cuales le llegan señales provenientes de otras neuronas, ¿verdad? Estas lo dicen, y el modelo de la neurona es de esta manera. Estas entradas son excitaciones, positivas o negativas, dependerán de la W. son indicadas por un peso, cada una de ellas por un peso y luego si la excitación que le llega a una neurona, ¿verdad? Un hitorio o excitatorio, la suma de todas ellas, la suma de todas las excitaciones, sobrepasan un umbral, manda una chispa por aquí, a los axón, nomás tiene una salida y entonces estas, las salidas se pueden ramificar, ¿verdad? Pero todos tendrán la misma, nomás, múltiples conexiones de la misma, que puede ir a otras neuronas, ¿sí? Estos son que la melina es una especie de como para que el axón pueda viajar mucha distancia grande y luego es un aislante para que la chispa eléctrica que se va a través del axón no se pierda y no se salga de la neurona, es un aislante de la melina. Los bebés cuando recién nacen tienen poco mielinizado el cerebro y eso, ¿qué hace? Pues que las conexiones aunque su cerebro estuvieran chispazos aquí, pues llegan pocos acá. Con el primer año de vida se empiezan a melinizar los cerebros y entonces en un cerebro de un niño los axones en principio no son distinguibles porque las señales se pierden en todos lados y conforme evoluciona su primer año de vida el cerebro se empieza a aislar los axones y entonces son mejores, conduce mucho mejor. Por eso nos tardamos un año más en todo el cerebro cuando nace tarda un año más en madurar y que puede hacer tareas y puede enseñar a caminar a un niño. Entonces un niño puede caminar a los dos, tres meses porque el cerebro no está melinizado las señales no funcionan adecuadamente. Una muestra de cómo todavía seguimos en el desarrollo digamos fuera del útero ¿no? y eso hace que digamos es como dos años nuestro desarrollo prácticamente. La diferencia de los elefantes que aunque duran 18 meses ellos nacen y ya su cerebro está melinizado y ya los bebés elefantes pueden caminar. Los bebés humanos no. El desarrollo cerebral del infante o del neonato dura un año al menos hasta que el cerebro está melinizado más que todavía ocurre al aprendizaje. Bueno pero este es el modelo que ponen McCullum-Pitt de la neurona. Ya se sabe que este modelo no es perfecto y que en realidad no es una chispa sino es un entorno de pulsos que está codificado como en radiofrecuencia la respuesta pero para fin de cuentas es en términos matemáticos no importa cómo se codifique es hay uno o no si hay respuesta entonces ahí viene la metad redes Sparky es que tratan de emular pues este tren de pulsos en la vida real pues no se necesita eso basta decir ah hay un tren de pulsos ¿verdad? La operación se codifica el modelo de la computadora lo que es es que este modelo aquí que es del 43 es exactamente el mismo exactamente el mismo no hay ninguna diferencia con esto que estaba acá con la región logística una regresión logística es una neurona aquí están las dendritas mentadas y aquí la axón ¿verdad? entonces una región logística es una neurona no nos hemos dado cuenta de esas cosas hasta después la gente se da cuenta de los detalles bueno la gente se da cuenta de los detalles que bueno esto fue en el 43 14 años después ¿verdad? viene Rosenblatt con un algoritmo para cómo optimizar esto y les dice ¿saben qué? no le damos esta FII quitemos la FII y este y podemos tener la W muy sencillo porque nada más es si el error es positivo le decremento las W si es negativo le incremento un poquitos nada más les muevo un poquito y con eso funciona entonces lo mismo de Rosenblatt lo mismo de ajuste automático de los parámetros como ajustamos los parámetros de forma automática dependiendo de X y Y está aprendiendo ¿verdad? ¿por qué? porque ya empezamos a hacer la relación entre la logística con la neurona no nos aprende pues ese modelo también aprende igual que una neurona aquí está el artículo y después este y el artículo de Rosenblatt está la mención de Maculant-Pitz y el de Rosenblatt del 57 ese reporte bueno ahora el problema ya funcionó ya digamos ya ahí tendríamos ya sabemos cómo funciona la neurona y eso causó un boom y la gente esa fue la primera idea de las redes neuronales y la primera vez que dijimos ya se jala una neurona vas a que hacerlo este 10 a la a la 8 o 10 a la 10 entre 10 a la 8 y 10 a la 10 veces este y ya tenemos un cerebro humano ya pero llegó alguien y digo a ver el algoritmo de este Rosenblatt imagínate que tengas datos así y tú pones una aquí una neurona o sea una neurona de tal forma que su plano separe estas dos clases pues y después de la logística diría así pues sí clasificas estos rojos y estos azules pero estos azules se equivocan esto no vas a poder separar con una línea jamás ay caray diciendo chín que lata verdad y este tiene que haber aumentado un problema del XOR pero el problema del XOR se concentra en esto el llamado problema del XOR es esto si mis datos no son linealmente separables la religión logística no sirve de nada no va a poder separar no va a poder aprender cuáles son los pesos que se clasifican en esas dos categorías y esto este simple argumento hizo que se quedara digamos todo lo que son las redes radales dormidas desde los 60 ya se hablaba en aquel tiempo verdad que en 6 meses en 3 meses contando las mentes más brillantes en 6 meses las mentes más brillantes iban a poder resolver todos los problemas básicos de la energía artificial ya de hecho hay una reunión en un verano verdad se consiguen recursos desde los Estados Unidos en la universidad de en el college de Dermont y ahí están Chanon muchas de las mentes brillantes Minsky por ahí pasa no coinciden los 12 al mismo tiempo pero ahí en ese verano de esos 3 meses están asistiendo ellos a por unos días porque en esos 3 meses se pensaba que se iban a resolver todos los problemas pero no faltaron y este y había que quitar la FI la FI no servía de nada quitamos la FI y ya no pasa nada decían ellos pues no alguien llega y les dice ¿saben qué? no van a poderlo resolver esto y eso hay muchos muchos problemas si este problema en simple flores lo pueden resolver hay problemas más complejos donde las distribuciones no sirven no son monomodales y no son identidades separables el cerebro no va a poder aprender e inferir cuál es la relación entre ellos pero ya después viene otra idea en los 80 que viene el problema está en que estamos quitando la logística dejemos la logística si dejamos la logística ok un plano no lo puede separar un plano no puede pero yo puedo usar los planos si sumo los planos obviamente va a quedar un plano la suma de los planos sigue siendo un plano pero cada una de estas si uso la logística si conservo la logística pues pasa esto aquí está digamos la sábana generada por por el plano verde y la sábana generada por el plano este rojito que está acá que es la azul ¿sí? y ahora sí lo sumo pero lo sumo acá no sumo los los planos o sea el error el error de los 60 ¿verdad? fue que quitaron la logística si quitamos eso este punto tiene cero en un plano y cero en el otro vamos a decir cero o casi cero vamos a decir cero si hacemos eso pues estos puntos se van a mapear todos ellos a cero coma cero cero que es la respuesta de la primera logística y coma y luego viene la respuesta del otro cero como en la primera logística esos puntos van a quedar en cero coma uno y estos en uno coma cero es decir los puntos que están así todos estos que están aquí no son cero coma cero casi cero coma casi cero andan aquí se van a mapear ¿verdad? sus coordenadas estos puntos que están aquí fíjense yo los estoy sumando ¿eh? el error es que quiero sumar estos que están aquí están acá cero coma uno y estos que están acá en uno coma cero cercanos a uno coma cero y no se pasan para acá porque son logística es asintótica uno o sea que nunca hay valores más allá de la derecha del uno ni más abajo del cero quedan aquí y sobre este plano que está aquí ahora sí sobre esos datos ya mapeados le echo una línea recta y esa línea recta sí los puede separar o sea el problema el XOR lo podemos resolver ¿verdad? usando ¿qué? una primera usando logísticas para mapear los datos que viene una dimensión en su espacio original a otro espacio en este caso al cuadro al cubo cero coma uno es un cubo de dos dimensiones ¿verdad? es una multiplicación del cubo un semicubo ¿verdad? es un cuadrado aquí está si yo usara otra logística pues ya se les mandará un cubo y aquí ¿y esto cómo le hago? ah pues a eso sí y otra cosa no es único puedo mandarlos a diferentes lugares puedo poner unos planos así o puedo poner unos planos así si los pongo así estos van a quedar en el 0,0 estos van a quedar en 1,0 y este en 1,1 no importa si las hiciera así acá quedan los rojos acá quedan los azules y estos son azules y también puedo separarlos o sea usando dos dos logísticas yo puedo mapearlos a otro lugar donde puedo usar los lineantes separables ¿verdad? no es único el mapeo y seguramente puedo haber puesto al revés los planos con la pendiente contraria de forma que estos valores quedarán acá y también serían lineantes separables pues puedo utilizando utilizando ellos ahora sí ¿cómo clasifico esos puntos que están aquí ya? ah pues ¿y cómo calculo esta línea recta? pues como lo hicieron la primera vez con otra ¿verdad? o sea lo que hago es es esto aquí tengo tres pero eran dos nada más tengo mis datos original los paso por dos logísticas y genero un nuevo espacio una representación estos son estos datos originales y estas con la Y1 y Y2 es la nueva representación que tengo de mis datos esta nueva representación y en esta nueva representación ¿verdad? yo se puedo poner otra logística bueno ¿cuál la diferencia entre una cosa de multilogística multilevel logistics y una red neuronal? esto ya es una red neuronal ya lo es bueno la diferencia es que la función de pérdida se entera con todo con todos los pesos que están aquí se calcula el mínimo para todos los pesos que se tendrían aquí y me dice la función de costo al mismo tiempo si yo utilizara la filosofía de logísticas tendría que entrar primero estas logísticas fijarlas y después tener esto y lo ya fijarlas o sea capa por capa tendría que hacerlo pero ya en los ochentas a alguien se le ocurrió cómo entrenar una red que tiene más de mis capas y entonces ya esta ya tenía sentido y ahora sí todo lo que yo lo que los que dijeron los sesentas que no pueden ser las redes neuronales los ochentas dijeron ya se puede hacer mira y fue el siguiente boom yo otra vez tomo todos los emocionados con la red neuronales ¿verdad? porque la red neuronales ya podían ahora sí otra vez perdón ya podían resolver es decir podemos ver esto como si mis datos hubieran un espacio en este caso una hoja de papel ahí tengo mis datos que no son linealmente separables los meto a una capa de logísticas y esta capa lo que hace es como si ese espacio lo torciera de alguna manera de tal forma que en el nuevo espacio de las 10 en el espacio de las 10 en las 10 este este gorrito de las primeras 10 ahora sí en este espacio se le han deseparables ¿y qué va a agregar la idea de utilizar múltiples capas? pues cada vez va torciendo este espacio lo puede torcer a otro espacio más complejo y más complejo y más complejo y más complejo cada capa que agregue yo de neuronas de verdad de estas va a poder torcer al espacio más compleja y más compleja y más compleja y es lo que voy a hacer múltiples neuronas cada neurona va a decir la dimensión de ese espacio y la complejidad del espacio de la torcedura y la complejidad de las torceduras le va a dar las capas y al final al final todo lo que tengo es una logística que me va a hacer la separación lineal todo lo anterior todas las capas anteriores de las redes neuronales me sirvieron únicamente para transformar el espacio en un espacio más complejo ¿sí? a una forma más compleja las cuales mi última logística la que yo siempre quise usar nada más que una funciona esto es lo que en los 80 vieron y en los 80 dijeron ya la hicimos este es la meta del planeta y ya y todo el mundo estaba súper emocionado porque a ver si las redes neuronales funcionaban efectivamente pero había algunos problemas en los 80 y el problema más grande decía ok mete varias capas mete tres capas o pon más neuronas no importa ¿cuál es el cómo es la forma de este espacio? dime cómo es ay no pues ahí las W se van a ajustar ah no eso no me gusta oye y si lo tuerce un poquito más y menos si este piquito de aquí queda para acá para abajo quedó de este lado ¿qué? ¿cómo sé? ah no no lo vas a saber hijo y aparte todos los datos tienen etiquetados pues sí y al calcular esto es súper costoso bueno también sí sí es computación muy costoso y llegaron dos ideas dos ideas que este que acaban que me acabaron con todo esto con todo esto a ver déjenme veo las dos ideas fueron antes de llegar aquí ah déjenme ver que era la anterior dos ideas que casi matan la red neuronal afortunadamente hubo gente que sigue trabajando en ellas una idea es y yo podría poner una serie de neuronas aquí miren una serie de neuronas no sé poner 10 eso significa que los datos se pasan a dimensión 10 y luego poner aquí un cuello botella poner una dimensión más chica digamos 5 y luego poner otra vez 10 neuronas que tengan una salida y luego minimizo el peso de todos ellos de que la salida y la entrada sean iguales digamos mis datos están en dimensión 10 los paso por neuronas aquí están en dimensión 5 y los amplio otra vez en dimensión 10 y pido que los pesos sean tales que los de la salida y la entrada la entrada y los deberían ser iguales si yo logro hacer eso significa que yo estoy agarrando mis datos de dimensión 10 y los codifique a dimensión 5 y luego de esta dimensión 5 ¿verdad? yo los puedo volver a recuperar a su dimensión original eso es un codificador y un decodificador la red la puedo partir en dos partes en codificador y decodificador a un amigo le paso la mitad de mi red la que codifica y agarro sus datos de dimensión 10 y los codifica y yo agarro mi mitad que es la que decodifica y los codifico y recupero los datos con cierta pérdida si quieren que no es exacto esto puedo recuperar los datos originales ¿sí? entonces la gente esas dos ideas la red de multi multi perceptron multi layer perceptron esta que estamos viendo y la otra el auto encoder eran dos digamos este ideas bandera de los ochentas bueno pues al al auto encoder llegaron los estadísticos con PCA con análisis de competencia principales mira aquí está como es el PCA y te digo exactamente cuánto estás perdiendo y te digo cuánto vas a recuperar y te estoy diciendo cuánto estás comprimiendo y no hay imagen aquí esto es álgebra lineal chin los auto encoders perdieron pero las redes estas entonces los auto encoders se quedaron en desuso ni quien los volviera a ver ya pero estas todas están dando la batalla y llega Babnik David Babnik con su proyecto machine y dijo ¿sabes qué? su proyecto machine son su mejor pues es un problema de optimización cuadrática convexa esto tiene que ser en cuanto a donde esté convirtiendo se puede resolver con simples algoritmos que ya conocemos y segundo además podemos meterle kernels que hacen esta idea de transformar espacios donde son las cosas más complejas y ahí son las cosas separables y las máquinas de vector de soporte los subprojecto machines y los PCAs casi matan esas dos ideas a las redes neuronales entonces en los finales de los ochentas ya la gente es por eso ya nadie quería hablar de las redes neuronales se veía digamos como que quedaban atrapados en dos ideas anticuadas con las ideas modernas era usar técnicas de optimización y técnicas de estadística para hacer estos mapeos ¿verdad? y se ve lo que está un asiento pero en el aprendizaje profundo tiene una cosa diferencia en el aprendizaje profundo y este miren durante todo el tiempo del aprendizaje estadístico esta fue la de aquí en Perú Machine Learning aprendizaje estadístico tenemos estos datos tenemos una persona que extrae características bueno define un algoritmo que trae características esquinas círculos dimensiones tamaño alto largo número de curvas todo eso son características que se extraen como yo le extraje las flores largo y ancho son features son características y después eso es un método de clasificación que pues una red neural lo pone en una máquina de vector de soporte puede ser cualquier de las dos cosas si hacemos eso ¿verdad? podemos ver si lo que estoy viviendo es un carro o no carro el aprendizaje de profundo de la filosofía es diferente yo le paso la imagen y la extensión de características la pongo que haga el mismo método el método toma las imágenes y directamente me da si es carro o no carro ¿qué diferencia hay entre las dos filosofías? la gran diferencia es que el método es muy eficiente yo puedo particularizar mis características características al problema que yo quiero y puedo aquí usar el clasificador que yo quiero probar varios hasta tener el mejor clasificador la desventaja de arriba que gana abajo es que yo no tengo que saber de antemano cuáles son las características que voy a extraer yo no sé si realmente largo y ancho de los pétalos están a lo mejor separados tal vez sea el color tal vez sea la varianza del color unas son más de actividades que otras sea diferente yo no sé de antemano cuáles son las características y eso la red te va a extraer la red te va a aprender la extracción de características y esa es la cosa digamos más más este que cambió el paradigma ahora ya en los dos mil diezes ¿verdad? en que la misma red va a extraer las características a lo que voy es pues todo lo que sabíamos de feature extraction todas las cool lo de visión por computadora lo de procesamiento de texto lo de procesamiento de señales pattern recognition todo esto tenía que ver con feature extraction y llegan métodos que dicen ¿sabes qué? olvídate de eso que estuviste desarrollando durante los treinta años la red va a hacerlo por ti lo va a hacer mejor y tenés en mente lo están haciendo mejor entonces los que estamos trabajando usando esas técnicas pues sí y esto me refiero al 99% de la gente en el mundo ¿verdad? que decíamos técnicas de ya que no llamamos ya le llamamos compare vision un presente lengua natural de patrones todo eso tenemos que aprender que esto este paradigma es mucho más es mucho mejor todo eso computacionalmente pero va a haber una solución para ello ¿sí? pero es más robusto y ahora ¿por qué podemos usar deep learning redes neuronales? o sea primero redes neuronales permiten implantar muy bien el deep learning son como la arquitectura adecuada para hacer deep learning si alguien dice vamos a deep learning con su proyecto machine pues hagámoslo con su proyecto machine ¿no? resulta que las redes no son el adecuado ha sido la idea del deep learning la que ha relanzado las redes neuronales ¿eh? bueno ¿qué ha cambiado? pues lo que cambió es que tenemos mucho más datos los datos están etiquetados hay muchos datos ahora tenemos un super cómputo muy barato podemos hacer cómputo de verdad muy muy poderoso y algo que fue una cosa que funcionó es que durante los últimos 30 años si se hacen más poderosos de optimización y técnicas de regularización o de penalización evolución evolución la optimización que ha hecho eso que podemos incorporar esas técnicas dentro de las redes neuronales y este y han mejorado el desempeño notablemente ¿dónde están los datos etiquetados? pues en internet en internet están este es un ejemplo de un segundo y donde en un segundo si entran ustedes esa página ven lo que se está creando ¿cuántas cuentas se crean de tweet? ¿cuántas de este de face? ¿cuántas de cómo se llama este o cuántos posts de face se ponen? ¿cuántas gente cuántos videos de Netflix equivalente o horas se vieron? ¿cuántas transacciones en Amazon o descargas de Apple? aquí está de 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 Apple esto es lo que se está generando y todo esto está etiquetado sabemos quién descargó qué descargaron Amazon sabemos qué compraron cuánto costaba qué más ha comprado esa persona en face sabemos lo que subió sabemos quién le dio like los like que tiene no solo son likes sabemos quién dio los likes aquí hay datos etiquetados este para conocer muchas cosas interesantes esta es una de las cosas que que mejoró otra el super cómputo pues gracias a los gamers aquellos que les gusta estar en un salón como este donde tienen un sillón y tienen varios monitores así alrededor ¿verdad? conectados hay televisiones de 4K y tienen su computadora conectadas para generar video y en tiempo real y que se preocupan cuando el camión que viene choca con una cosa y la atraviesa y dice ay se ve mal ese video chin se medio se renderiza o no sé cómo le llaman los muchachos así que se pixelea se pixelea la cosa o este no se ve fluido la transición o en esta pantalla el video no está sincronizado con esta de acá como por un todo un segundo para esos exigentes de los videojuegos surgieron las tarjetas gráficas y estas tarjetas gráficas hacen cálculos ¿verdad? son las segmentadas GPUs que hacen cómputo en pantalla o vectorial enormemente este examen eficiente tanto que ¿a qué grado tan buenas son las GPUs? la UNAM la única supercomputadora de México y por eso la tengo allí se llama este CAVALAM está en la UNAM se compró en el 2016 y esa supercomputadora se instaló entre 2006 y 2017 en 2007 se puso o sea hace ya más de hace 13 años se puso en funcionamiento y ha sido la única que ha estado dos veces en la métrica de top 500 ¿qué significa? cada seis meses se sacan las mejores computadoras y esta CAVALAM logró estar en el lugar 126 en noviembre de 2006 y en junio seis meses después desde 2007 ya estaba en el 310 en noviembre de 2007 ya no ya quedó fuera ¿no? pero es la única supercomputadora mexicana que ha logrado estar en dos digamos en dos evaluaciones entre el top 500 hay otras que han estado pero cuando han empezado en 300 pues obviamente las primeras salen bueno esta máquina si contara uno la capacidad de cómputo que tenía o sea teórico ¿verdad? serían 7.1 teraflops y ya en Pexformal ya cuando pusieron a hacer cálculos lograron 5.1 teraflops de ella bueno una tarjeta Nvidia bueno ya estas ya cambiaron ahorita están las 3090 que son digamos la este los cores aquí no sé cuántos cores no tiene cores pero esta Titan XP tiene cerca de 4000 cores las inventadas este ¿cómo se llama? las nuevas las 3090 están en 10.000 cores o sea uff tres veces más que eso ay perdón déjenme regreso ahí está bueno esta esta tiene 12.15 teraflops 12.15 teraflops contra contra esta que es 5.1 esta tarjeta ¿verdad? Titan XP todavía está ahí en el mercado es de las buenas cuestan 40.000 pesos ¿verdad? claro es un dineral 40.000 diríamos ¿verdad? con carro ustedes en Tijuana y si no pues me sale más caro que ir a comprar una comandeta de esas de las chocolatas ¿verdad? este contra esta máquina es de 5.1 sí pero esta costó millones de dólares y esta cuesta el orden de mil mil dólares mil doscientos dólares no mil quinientos dólares cuesta esta esta que está abajo y en México pues sale en cuenta mil pesos ¿no? bueno este esa es una parte entonces gracias a los gamers hay que agradecerle a los gamers ¿verdad? yo tengo uno ahí aquí que este le voy a agradecerle yo no sé por qué no lo hago bueno este de descenso de descenso de descenso de descenso de descenso se calcula la derivada de la salida del error con respecto a cada uno de los pesos y luego se hace el ajuste de los pesos con esta son los pesos de todas las matrices que están involucradas todos los pesos de cada neurona y este este es el gradiente como es una suma de errores sobre cada uno de ellos es la suma de todos los gradientes individuales bueno en lugar de calcular sobre todo el conjunto de datos si tengo un millón de datos hago una muestra de tamaño 100 de tamaño 200 y tengo una estimación del gradiente esto se llama estocástico gradiente estocástico saco una muestra esperando que esta muestra sea representativa y entre paso y paso entre paso y paso cambió la muestra bueno esto fue desde el 51 se empezó a usar esta idea ahora y se ha mejorado no solo eso se han encontrado algunas cosas más verdad se han encontrado este algunas variantes que estabilizan el tamaño de paso ya ahorita ya los 2000 pero la idea básica es esto no tengo que hacerlo sobre todo en los datos sino sobre un subconjunto y este eso me ha ayudado a mejorar mi sueño de optimización y entonces déjenme platico qué cosas pueden hacer con esto qué cosas bueno esas tres ideas mejores optimizaciones mejores computadoras y datos indicados es la diferencia que estamos viendo ahora con respecto a los 80 en los 80 la teoría estaba ahí ahora si ha habido ideas no todo las ideas ya estaban resueltas pero al menos hasta hace tres años hasta hace dos años mucho de los primeros tres años eran las mismas ideas de los 80 las mismas ideas nada más mejores optimizaciones muchos más datos y implementadas en GPU con eso se logró revivieron las GPU las redes neuronales con eso revivieron y obviamente la gente ya empezaba a buscar cosas nuevas o nuevas técnicas ¿no? bueno déjenles ejemplos de que se puede usar con ello y dónde surgieron estas cosas bueno había una tarea que propuso una chica que se llama Fenfei ella es ella propone un reto de imágenes de este estilo que son mil categorías mil clases de imágenes y pone 1.4 millones de imágenes cada una etiquetada perro oso gato penado así un montón edificio autopista puente edificio edificio montaña rusa o puente no sé así estas son las imágenes y las pone una se llama ImageNet esta base se llama ImageNet y entonces propone el reto de decir a ver hay que clasificar estas 1.4 millones de imágenes están en mil categorías y lo propone en mil el reto y se evalúa en el 2011 en el 2011 los algoritmos clásicos clásicos nos referimos basados en el deber estadístico andaban en el 74% vamos a ver el número de desempeño o sea una de cada cuatro imágenes clasificadas mal bueno pero ahí van eran muy muy eficientes un año después llega Hinton con su alumno doctorado Alex Pismesky con la AlexNet ¿verdad? con este con alumno y logran 10% más todos los hemos andado aquí entre el 70 y 74 andaban ahí amontonados ¿verdad? y llegan un año después ellos llegan y usan la red convolucional y suben a 84% con la AlexNet y eso fue la gran diferencia ¿quién es Hinton? Hinton es gente que estuvo trabajando en esto en Toronto junto con Benjo y Yekun estos tres son los que ganaron el premio el año pasado y fue quien propuso el nuevo de Bad Propagation en los 80's él con su alumno de doctorado proponen el nuevo de Bad Propagation entonces él siguió trabajando siguió aferrado en estas ideas y en 2014 obviamente en 2013 2012 13, 14 y 15 el desempeño fue mejorando y en los 2015 se llegó al desempeño 96.4 creo que la BBG 16 y en ese momento con este desempeño 96.4 4 de cada 100 imágenes equivocaban ya nada más se consideró resuelto el problema ya el problema que se planteó en 2010 en 5 años después estaba resuelto ese problema se pensaba que iba a durar muchísimo tiempo y se dice ahí está estamos emalbando y ahora en cuántos años tardamos y todas estas evoluciones del 2012 a 2015 los métodos que van incrementando el desempeño son ya puras redes neuronales ya nadie se acuerda de estos métodos de acá de aquí a acá son redes neuronales ahora ¿por qué se considera resuelto? ¿por qué creen ustedes si alguien tiene una idea ¿por qué? si todavía se está equivocando en 4 de cada ¿cómo se llama? 4 de cada este 100 4 de cada 100 está resuelto ¿si alguien tiene una idea de por qué está resuelto? la cosa es que ya pasa el ¿cómo se llama? la prueba de Turing es decir una persona tiene un desempeño peor que 96.4% una persona si le damos a varias personas si le damos a una prueba de imágenes clasificar dar las imágenes de prueba si equivoca es más que el 3.6% entonces ya la red lo hace mejor y hoy hoy en día ya anda en el 98% ¿por qué? porque bueno ya se considera resuelto y ya no se hace más el reto pero la gente sigue usando como benchmark de sus algoritmos ¿ahora qué dicen? pues cambia la arquitectura y quiere hacerlo más rápido y entonces ya no bastaba hacerlo también sino hacerlo más rápido o cambio de cómo se llama más rápido o más preciso y ya anda en el 98% les decía las redes ya las redes de hoy en día este cinco años después obviamente ya tienen habilidad superhumana y ahí se considera toda habilidad humana de imágenes en mis categorías hoy tiene habilidad superhumana ya son mejor que nosotros para clasificar eso y esas redes son muy importantes porque son unas redes convolucionales y son la base de mucho lo que está pasando en redes hoy en día por supuesto me dejen les muestro las redes esta que está acá abajo esta debe estar vertical pero si no no cabe en la pantalla es la BBG16 son 16 capas convolucionadas 16 capas pero entonces son densas 16 capas convolucionales cada una vamos a ver qué son las convolucionales más adelante la siguiente parte 16 capas convolucionales la la red residual tiene mucho más capas tiene muchas más capas que ella pero tiene de repente o sea este sea como que sería el plano le agregaron unos links unos saltos aquí esta salida se conecta también aquí entonces la información para llegar a este lugar puede ser que se venga a través de las convolucionales o que sea la entrada de las convolucionales si esta no se requiere y aquí le presento los datos mira esto es lo que salió de las dos capas convolucionales y aquí está lo que entró a ellas y esta 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 este bloquecito decidirá si los utiliza o no igual que los utilice pero también se le pasamos a la siguiente entonces tienen estos saltos los punteados dicen que pasa un pequeño procesamiento aquí ligero suficiente nada más como para conmar las dimensiones entonces tienen estos entonces el error que está acá yo lo puedo propagar a estas capas que estaban acá que no se podían propagar porque cuando propagaba a través de las capas se desvanecían los gradientes se iban diciendo que es más chiquito más chiquito más chiquito y lo que ocurrió acá ya era prácticamente cero esto digamos cuando dice la idea esta de que si una una este ¿cómo se llama? mariposa aleteaba ya en Indonesia o en las Filipinas voy a generar un huracán aquí en el Pacífico pues no o sea es un sistema tan grande como estos para que aquí en un huracán o sea hacer el trazo hacia atrás y ver que fue provocado por este pequeño cambio aquí en un peso prácticamente este es cero y multiplicar un pequeño peso acá y ver acá afuera que era estos cálculos única fue poner estos links todas las primeras campas pudieran verse acá al fondo y obviamente la naturaleza no existen estos links en el Pacífico allá en el Pacífico Oriental pues no se teletransporta hasta acá al menos el aleteo no se teletransporta tiene que influir todo el buffer del aire que hay hasta acá y obviamente se pierde la suma de otros aleteos y de las las olas y todo y se suma y ya el efecto de esa pequeña mariposa hasta acá es prácticamente cero pero para que esto restares es eso que nos está ocurriendo con las redes rurales se puso en estos links que están acá y esta red es mucho más eficiente tiene mucho más parámetros que esta tiene 150 millones de parámetros pero esta la red de 50 se anda como en el 98% 97% medio por ciento son de las redes más modernas y hoy en día hay otra red más moderna del año pasado que se llama EfficientNet que tiene ya muy poquitos parámetros tiene 10% menos parámetros andan en entre 7 millones de parámetros y 40 millones depende del modelo y tienen una eficiencia como la mejor de estas de 150 200 millones de parámetros y es mucho más rápida esa es de Google el año pasado déjenos platico qué aplicaciones se pueden hacer con ellas doctor nada más estoy viendo aquí que Vanessa Guadalupe hizo una pregunta hace ratito perdón si me la puede me la puede repetir sí dice que no le quedó muy claro cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning es déjenme déjenme voy acá a mi aquí está que en uno yo tengo una etapa que extrae características y les traigo o sea yo tengo vamos a ver si quieren verlo así desde el punto de vista de visión por computadora ya características les traigo esquinas aplico un algoritmo de extracción de esquinas primero o extracción de líneas o extracción de círculos y almaceno las líneas las esquinas los círculos y eso se los pasa a mi clasificador y en el otro no directamente le doy la imagen a mi algoritmo en el caso presenta el lenguaje natural que este en Deep Learning yo le pasaría el texto directamente sin más y en el y este el enfoque de Machine Learning yo haría el mapeo de cada palabra a una dimensión a un embedding que se llama cada palabra la transforma a un vector ¿verdad? y ese vector yo espero que en ese espacio donde transformaron las palabras los sinónimos estén cercas y las palabras este diferentes estén lejos si yo hiciera en ese embedding yo tuviera la palabra papá este hijo hija y mamá esas palabras pero las que transformara en vector se le trajera sus características transformada en vector yo hiciera hija el vector hija pues hija más entre paréntesis papá menos hijo papá menos hijo es un vector la diferencia entre y ese vector debe ser el tamaño o debe mostrar información de ser descendiente ¿verdad? ese vector descendiente y digo hija más papá menos hijo entonces le debe darme un vector que esté muy cercano a la palabra mamá bueno todo eso eran las estrategias que la gente estaba usando en Future Extraction que los embedding cumplieran con esas características y la gente se preocupaba por hacer esos embeddings y aprender esos encajes ¿verdad? Deep Learning yo le paso la palabra completa y el embedding se aprende como parte del proceso y luego uno después dice a ver será cierto ya se me toca cruz y resulta que también se hacen pero acá se entrena desde aquí hasta que entrara el vector y acá tengo dos etapas hago esa etapa ya que tengo mis características un clasificador ¿qué tal si yo estoy distinguiendo coches ¿verdad? y no se me ocurrió ponerle la curvatura del techo con una característica la curvatura del techo no se la pasé ¿verdad? curvitas no pasé y saqué números de llantas números de ventanas si tenía o no tenía defensa el largo el alto y ya y entonces yo nunca le puse la curvatura las curvas los pechos no tienen curvitas y lo dicen vas a clasificar entre bochos y suros y sí pero resulta que la característica que los distinguía más fácil es si el techo estaba curvo o no estaba curvo no la incluí en mi extracción de mis características pues me voy a batallar muchísimo además puede llegar a encontrar la diferencia puede ser que cuando yo grafique los puntos estén uno con otro todo porque a mí no se me ocurrió que el techo era la garantía que necesitaba la curvatura del techo ¿verdad? pero eso no lo supe hasta este aquí no incluí ese dato y así mi clasificador por muy bueno que sea no estaba esa información aquí y no pudo resolver el problema entre cargos entre bocho y suuro porque no estaba la información que las distinguía en cambio en este enfoque y pues ahí está la red neuronal y está entre bocho y suuro y resulta que la red se da cuenta que ah mira calcula la curvatura oye que llantas no olvídate todos los demás todos los datos que me han pasado son de carros todos y la diferencia más importante es la curvatura todos tienen dos llantas todos tienen dos vidrios todos la curvatura del techo esa es la que se requiere con eso clasifico y por eso la red es super eficiente porque supo cuál era la característica que había que distinguir ahora yo se lo estoy platicando pero la red lo codifica de alguna manera cuál es la característica relevante si no sé si quedó claro que la la característica se la encargamos también a la misma red y se entrena como parte de la misma tarea en el otro al separar los dos bloques yo puedo dejar fuera características que me iban a ser importantes doctor dando seguimiento a esto pregunta María de los Ángeles que si el future construction puede vivir en el espacio del deep learning si bueno ok la idea del deep es que ya no necesitaron un future extraction o sea ya no necesitamos nada pero lo que hemos visto verdad es que este que si aquí hay problemas en los cuales yo sé cuáles son las características relevantes pues entonces para qué me pongo a tener una red que pongan características que ya sé de antemano que yo sé de antemano cuáles son por ejemplo imagínense lo siguiente yo creo que si una red neuronal que esté viendo la imagen de un reloj y me diga qué horas son si lo hago con este enfoque que le paso la imagen del reloj nada más de la catedral ahí le paso la imagen de la catedral híjole pues la red se va a tardar un rato en distinguir cómo mapear de la imagen a un número verdad que es la hora en cambio si yo sé cuáles son las cosas importantes y digo sabes qué detecta líneas y detecta las dos líneas las dos líneas más grandes y dime ángulo de la línea más grande y ángulo de la segunda línea más grande que son manecillas y eso se lo paso a un arena ronal la arena va a aprender como esos ángulos y sabiendo cuál es la línea más grande y la línea más pequeña va rápidamente a encontrar la solución si hay problemas los cuales yo sé de antemano cuáles son las características que van importantes las puedo poner es más puede ser lo siguiente yo ya sé que para este problema estas tendrían sido han sido buenas pues se las pongo aquí y aquí le pongo feature extraction también y le agrego a la red mira usa la imagen pero también usa este feature extraction por si acaso te sirve esto ha funcionado en los últimos años y si puede ser algo mejor tú hazlo pero ya te doy entonces se combinan las dos esta entrada de acá también se enchufa aquí y entonces es una red ya bastante más compleja la cosa es esta que es la entrada la entrada es lo que nosotros querramos es el nivel de extracción que nosotros querramos puede ser este pero la cosa está que si no sabemos bien cuáles son las características pues dejemos que la red la haga si tenemos una idea ayudemos la red ya en la práctica nada nada no somos pragmáticos no somos digo dogmáticos en decir no no deep learning no tiene que usar no podemos ayudarle a deep learning por supuesto y de hecho deberíamos de si sabemos algo del problema debemos ayudarlo y esto me lleva a otra parte muchos de los problemas que están resolviendo con deep learning y cuando digo muchos hablo del 99.99 son problemas que ya aprendizaje estadístico clásico ¿qué significa eso? que cuando elegimos la red cuando elegimos la arquitectura cuando elegimos la normalización de los datos que ya es una especie de arquitectura cuando elegimos qué pasa en la red de alguna forma ya sabemos qué cosas hacer hay problemas que no se podían resolver con técnicas de aprendizaje de máquina bueno pues muchos de estos y me refiero a los que no podemos resolver siguen sin resolverse ¿sí? lo que significa es que de alguna forma el conocimiento que ya teníamos para resolver el problema lo estamos poniendo en la red en la arquitectura o sea sí estamos haciendo sí los últimos 30 años sí nos han servido de algo porque sabemos cómo diseñar las redes para ese problema en particular y otra vez quiero ver un problema que no habíamos resuelto nunca con técnicas clásicas y que llega una red y diga mira se lo vuelve así ah que bien un ejemplo es integrar la se llama esta la la función esta se llama la 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 iconal la iconal déjenme ah voy a ponerla aquí ¿cuál es la iconal? yo tengo una imagen ¿cuál es la imagen? yo tengo saco el gradiente de una imagen la norma al cuadrado ah no es cierto es la norma el gradiente y esto es igual esta la imagen es F a una rojo ¿sí? no es el gradiente no es el que decía no es el gradiente la duda es X y Y ¿puedo o no sacar esta cómo se llama? vamos a borrarla para que sea la norma así y este ¿y dónde está el marcador? ¿dónde está mi marcador? allá adra aquí así y vamos aquí la norma L2 ¿ah? aquí sigo con el borrador allá vamos aquí así muy bien esta es la iconal ¿sí? la norma o sea la raíz cuadrada del gradiente de F de X al cuadrado más F de Y al cuadrado ¿sí? la raíz cuadrada de eso y eso me genera una ro bueno si yo tengo la ro quiero encontrar la F les doy la imagen de magnitud de gradiente quiero encontrar la F que resuelve ese problema pues hay una ambigüedad si los gradientes eran positivos si la F era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo ¿verdad? pues obviamente la magnitud de gradiente es la misma entonces bueno ok les perdono el signo la F puede ser no importa si me das la menos F dame F más una de las dos soluciones bueno el problema está si yo tuviera una superficie digamos un maniquí el rostro de un maniquí en 3D la sábana y ese es mi F y le calculo la norma de gradiente local tengo la RO si ahora si quiero la forma la profundidad la profundidad el maniquí en 3D pues no puedo porque el maniquí tiene cosas con cóncava hacia arriba y con cóncava hacia abajo y no sé cómo cambiar de signo de un lugar a otro bueno ese problema no lo hemos resuelto ha hecho pues se han hecho aproximaciones lo han podido resolver con estos clásicos tiene que ver con una técnica que se llama chafing shading tiene que ver con óptica tiene que en muchos lugares aparece la iconal tiene hasta nombre esa función se llama la iconal esta iconal aparece en muchos lugares y no se ha podido resolver o sea en forma así no pasa ya me dé la solución ha hecho un método de propagación del pixel le pongo el signo del anterior y voy siguiendo cosas ahí en ciertas heurísticas ¿verdad? y cómo me voy a equivocar bueno ese problema y no hay una red que no haya resuelto todavía el día que una red llegue le pasemos una RO y me dé una F o la menos F no importa pero consistente o sea o queda maniquí o es una máscara si quieren vista por el lado de afuera o por el lado de adentro o sea cóncava o convexa no importa dame cualquier de las dos pero si la pudiéramos otra sacar en ese momento diría ah no las redes si lo están haciendo por ellas solitas las cosas entonces todavía no lo hacen todavía los problemas que resolvemos sabíamos cómo resolverlos antes bueno este siguen con más o menos esfuerzo pero la cosa es esta no las redes neuronales al menos estas que estamos viendo vieron surgieron en el 2013 del 13 ahora van 7 años llevan 7 años contra 30 que llevábamos en los métodos clásicos o más no quiero empezar en los 80 sí contra 40 años en los métodos clásicos y estos en 7 años ya los alcanzaron y en algunos casos están rebasándolos en calidad de solución entonces sí vamos a ver eso pronto bueno esa es la 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 digamos la un ejemplo de este de por qué siempre vamos a seguir aprendiendo de este Machine Learning y Statistical Learning seguimos aprendiendo y aparte no sabemos cuánto dura el vuelo la Deep Learning yo creo que debe de empezar la técnica pero siempre eso lo pensamos en los 80 eso lo pensamos en los 60 es probable que de repente nos estanquemos y tenemos que regresar a técnicas clásicas de Machine Learning a mí me daría mucho gusto que eso pasara porque otra vez regresar a lo que me sentía cómodo donde me gustaba porque era es como siguiendo así donde había un poco más de matemáticas y yo me sentía a gusto y hábil y no cualquiera podía abordar sus problemas ahorita de veras con una computadora podemos hacer este como se llaman muy interesantes como es que están aquí y esto es un ejemplo de super resolución imagen original de la izquierda imagen original se reduce la dimensión a la este a la cuarta parte es decir un píxel sí un píxel un píxel un píxel no se muestra de esa manera y este se hace una interpolación bicúbica o sea una interpolación donde pone un spline bicúbicos entre la imagen ve uno como la segunda así de borrosa se ve borrosa grande pero borrosa y eso es como el estándar ese y el axo son los métodos estándares bueno hoy en día y esto tiene desde el 2017 tiene tres años estas técnicas se usan las redes neuronales las redes neuronales la solución son las dos de la columna de la derecha en una de ellas la red neuronal más mejora la solución que es la la penúltima y la última se le deja la red neuronal que le agregue de su cosecha ¿sabes qué? donde no hay tú generale datos ahí y entonces podemos ver cosas como en el cuello que ya en el tejido del cuello no se parece en el tejido del cuello de la imagen original pero se ve realista ¿verdad? le agrega cosas de su cosecha a la red el sombrerito el sol que debe estar acá ya se ve diferente la red agregó otra cosa de más no sé si soy yo oíse el audio si perdimos el audio del doctor ahorita en un momento debe de regresar muchas gracias ¿qué pasó? ¿perdimos la conexión con el audio del doctor? sí sí se mejor que se desconectó porque ya no lo veo en línea ok en lo que regresa la conexión del doctor Mariano la doctora Jessica les ha estado compartiendo ahí en el chat una liga para que ustedes validen su su asistencia estamos haciendo hay varios mecanismos para validar asistencia y uno de ellos es esa liga por favor los que ya llenaron muchas gracias y los que quedan pendiente este favor de hacer ahí su validación de asistencia por otro lado hay algunos que todavía tienen un nombre corto les hemos estado haciendo preguntas por el chat para validar su nombre hay algunos que no nos han respondido tal vez porque están muy interesados en la plática del doctor Mariano pero ahorita que tenemos esa pausa por favor verifiquen sus chats privados algunos que tienen nombre corto para identificarse con su nombre completo por favor si ahorita recuperamos al doctor Mariano buenas tardes disculpen es la misma liga que mandaron al principio de la junta si es la misma gracias ya volvió el doctor hay que hacerlo co-host si si dame un segundo listo listo gracias a 剛剛 si nos escucha doctor Marino así ya si nos escucho perdón se lanza como un mute estaba explicando lo de las ¿cómo se llama? lo de los esto ¿verdad? sí sí ahí nos quedamos perdón bueno voy a dejar esta vista para no moverle más porque las siguientes láminas las vamos a detener miren lo que les quería yo mostrar es que la imagen de la derecha es una GAN es una red tipo adversaria generadora o sea generan datos donde la red donde no hay información suficiente en los datos originales pues la red le pone en su cosecha y le agrega cosas este es digamos lo que hace la segunda red y la red previa hace con la información que se tiene mejora lo más que se puede son dos estrategias diferentes pero las dos están basadas en redes neuronales y son mejores que las técnicas clásicas que usábamos en la primera es mejora lo mejor que puede sin agregarle nada nuevo a los datos y la segunda es tiene la libertad de agregar cosas allí donde la resolución se haya perdido entonces para cosas realistas fotorealistas la última es una buena red pero para cosas digamos es una imagen médica pues no queremos que me le agregue un tumor a alguien que no lo tenía o que le quite el tumor a alguien que se lo tenía entonces lo que queremos es mejorar la resolución pero no agregarle información y usamos la es la SR de ResNet entonces hay dos estrategias basadas en la ResNet la red residual para mejorar la resolución entonces este las dos se proponen en el mismo artículo y eso es donde está la siguiente lámina va diciendo un poco los intereses que yo tengo y vamos a mostrar unos resultados pero antes de esto este mejor los vemos con con este vamos a tener cinco minutos son las 11 con 33 a las 12 exacto a las 12 acabamos no a las 11 a las 11 11.34 a las 11.40 rezamos y vemos lo que yo me preparo este con cómo va a ser un poco la parte la práctica del curso y voy a mostrar algunas cosas muy muy simples vamos a hacer una revisión de cómo funcionan las redes de los códigos la parte teórica y en la tarde van a hacer estos ejercicios igual rezamos y si tienen ustedes mejor preguntas podemos también responder preguntas por ahí así que escriban las preguntas en el chat y rezándolas las contestaremos entonces tenemos cuatro minutos y medio ¿verdad? para vernos aquí muchas gracias doctor lo esperamos ok gracias Gracias. 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 A ver, si podemos proporcionar bibliografías sobre este tipo de ordenes normales que generen información. Ejemplos de las imágenes. Ahorita les voy a dar información de dónde hay. Dónde hay información. Y son las, digamos, notas del curso. Pueden aprovechar y ver todo el código que está en eso. Y en el material que les pase también va a venir ligas de, este, ¿cómo se llama? A los artículos originales. Entonces, en la imputación de datos también se utiliza métodos estadísticos clásicos. Si es así, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál adopta mejor a las RNAs? La imputación de datos tiene que ver con qué hace. Es decir, imagínense que este, que yo estoy calculando algunas características de los estudiantes del Tegre de Tijuana o del CITEDI de Tijuana. Y, bueno, no sé si el CITEDI de Centro de Investigación, pero bueno, del CITEDI de Tijuana. Y algunos datos de las, algunas edades no aparecen. Yo puedo poner ahí, en las edades, el promedio de las demás. Es una forma de imputar datos, ¿no? Son datos, este, de asignarles un dato cuando se perdieron, se extraviaron esos datos. Correcto, correcto. ¿Verdad? Eso serían algunas, unas formas de hacer imputación. Y sí, los datos, la red neuronal supone que los datos están completos. Entonces, las mismas técnicas que utilizo para imputación de datos en este aprendizaje automático, lo debo hacer con las redes neuronales también. Sí, datos extraviados, hay que completarlos. Ahora hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque imagínense lo que queremos es determinar el riesgo de, el riesgo de que alguien falle, el riesgo de muerte en los próximos cinco años, en los próximos T años, para T igual de cero a diez. Y lo que hago, voy a utilizar datos medidos de antes. Y fui al hospital y me pasan, fui al hospital, digamos, de la, este, normal al general. Me pasan las, ¿cómo se llama? Este, los exámenes clínicos, los exámenes clínicos de las personas durante los últimos cinco años. Y luego voy al hospital del niño y este, y los saco también. Y resulta que los del niño no le miden el colesterol a los bebés, en el hospital del niño no le miden el colesterol a los niños. Y entonces, un error que podría hacer es decir, bueno, pues voy a hacer una regresión y este, voy a poner edad contra nivel de colesterol y a los, antes de estar en edad, se los pongo. Pues yo creo que el colesterol no es una regla, ¿verdad? Entonces, si no se midieron los colesteroles a los niños, es porque seguramente, este, en los niños no es un problema. Y en la gente adulta, después de los cincuenta, cincuenta y cinco años, o de los cincuenta años, empiezan a checar el colesterol a la gente. Entonces, hay que hacer la imputación, hay que tener mucho cuidado cómo se hace una imputación y otra. Y las mismas técnicas se utilizan para aprendizaje automático, se utilizan para redes neuronales. Este, bueno. Gracias, doctor. Sí. ¿En qué se va a hacer un error para agregar datos que aporten valor, en este caso, a la imagen? Ah, es la cosa. Bueno, en principio no sabemos, nosotros le prestamos la imagen, le prestamos la imagen, y no sabemos en principio en qué se está fijando la red. Voy a poner unas críticas a la red neuronales, que no sabíamos la red en qué se fijaba. Eso de que yo dije la curvatura del techo, pues a mí sí me ocurrió decirlo, pero no sé si la red así lo vio. Y esto nos lleva a un ejemplo clásico de la red neuronales, de un problema que hubo, que fue que en los, ¿cómo se llama? En los ochentas, alguien llegó y tenía una red para clasificar si en un bosque, eso es una leyenda, ¿eh? Porque no, no sé si es cierto o no. Decían que había imágenes donde se ponían, en las mañanas sacaban los tanques de guerra y se ponían en zonas boscosas, zonas boscosas tipo la frontera entre, digamos, este, los países del impacto de Varsovia y los de la OTAN. Y se ponían en los bosques, pasaban aviones, ¿verdad? Tomaban fotografías de la zona boscosa donde había tanques y luego quitar los tanques y volían a pasar los aviones y tomaban fotografías, ¿no? Entonces, se ponían los tanques, se sacaban fotografías, se quitaran los tanques y volían a lanzar el avión y tomaban fotografías. Y había que clasificar entre fotos que tuvieran tanques y no que tuvieran tanques. Pues resulta que los, ¿cómo se llama? Que la red neuronal de aquel tiempo tenía un desempeño muy, muy alto. Cercano al 100%, casi era perfecta. Y era, caray, ¿cómo que perfecta? Si yo tengo una serie de expertos humanos, y en aquel tiempo no hablábamos de superinteligencia todavía o de superinteligencia superhumana. Andábamos lejos a las cosas. Y le dábamos la red a mis expertos y hay muchas quienes no saben si hay o no hay tanques, que están también camuflajeados, que no los pueden distinguir. Y como que la red lo está haciendo. No, si no hay ninguna red que tenga estabilidad. Entonces se pusieron analizando a los expertos, esto es el ejército de Estados Unidos, a los niveles de expertos, y lo que encontraron es que precisamente en la mañana sacaban los tanques, las sombras estaban en cierta dirección, pasaban los aviones, quitaban los tanques, normalmente ya estaba cerca de mediodía, volvían a pasar los aviones, las sombras ya, no había sombras, las sombras estaban casi verticales porque ya habían quitado los tanques. Y lo que estaban distinguiendo las redes rurales era si había sombras o no había sombras de árboles. O sea, encontraban, entonces si había sombras, decía que había tanque, y si no había sombras, que no había tanque. Y decían, híjole, no le falla, ¿verdad? Entonces, eso pasaba, pero ahora ya hay técnicas para saber. Ahora esas subjeciones que había en las redes se han logrado y una se llama GradCamp. También le vamos a, voy a platicar que es GradCamp. Este, bueno, voy compartiendo mi pantalla y sigo viendo esto. Voy a compartir mi pantalla, digo, share, compartir pantalla. Y voy a compartir esta. Muy bien, doctor. Solo de referencia, de esta sección nos quedan 15 minutos. Sí. Sí, por eso voy a poner una pantalla para que vean la parte de... Sí, estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Hay una liga, se lo voy a poner aquí al final en el chat, al final. Aquí está, esta es la liga. En ese lugar están mis notas que yo he ido elaborando para cosas de aprendizaje estadístico. Y podemos ver directamente, por ejemplo, lo de las GANs, redes generadoras antagónicas. Aquí están y aquí están las GANs, ¿sí? Entonces, se discuta lo que hacen las redes generadoras, la clasificación, se explica, se explican con cierto detalle. Y hay un código que puede uno copiar y pegar y puede una generar... Aquí están generando unos dígitos, números. Este es un ejemplo de redes generadoras. Luego viene otro modelo un poco más elaborado, ¿verdad? Que es redes generadoras antagónicas, perdón, pero convolucionales. Y, bueno, aquí está toda la explicación de cómo funcionan. Y esos son los números que generan. Ya es una red que se está generando estas imágenes. Bueno, ¿para qué hace una red? Para eso está... Tiene que definición, se llama GradCam. Una de ellas es esta. Y lo que hace GradCam, ¿verdad? Es decir, yo le pongo una imagen, le digo, dime, ¿qué objetos ves? Y la gente dice, mira, hay un gato egipcio o puedo ir a una cortina de baño. La gente dice, ahí está. O lo de atrás, no se sabe. Y un husky siberiano o un perro animal o un Helham noruego, ¿verdad? Y esas son las probabilidades de cada una de ellas. Y luego puede decir, a ver, ¿dónde están? Estas son las aliencias. Estos son los que las redes están activando como cosas importantes. Pero GradCam, cuando le digo una clase gato, dice exactamente qué le dijo que había un gato ahí. Aquí lo empalmamos sobre el gato y dice, mira, esto, cuando dije gato, es porque aquí en esa parte hay características de gato, ¿sí? Si voy a utilizar otra clase, por ejemplo, de perro, me diría seguramente que estaba acá. Este es GradCam. Este es una más aliencia donde tiene respuesta alta a la red. Y este es respuesta alta por una red clase en particular. Entonces, aquí también se explica. Esto se llama GradCam. Bueno, y eso me lleva a lo que queremos ver. Entonces, aquí están estas notas que les acabo de pasar. Ustedes pueden entrar y verlas. Y, este, dejen, les platico sobre, ah, ¿cómo pueden ustedes correr? Si no tienen una GPU, lo que podemos hacer, bueno, en la tarde lo van a ver seguramente con Colab. Entonces, no pierdo tiempo en eso. Menos digo que aquí hay información. Estamos platicando de la parte básica de la red. Algunos de estos materiales son los que vamos a ver a través de este curso. Mañana vamos a continuar con estas cosas. Pero, este, aquí hay una incrustación de datos. Embeddings, cómo se hacen los embeddings. Desde el punto de vista de la red se discuten los embeddings. Aumentación de datos. Y, este, perceptor multicapa. Redes multicapa. Esto que está aquí es el material que quisiera revisar en la tarde de ustedes. Esto es cómo desimplementar una red directamente para clasificar dígitos de MNIST. Son dígitos, son imágenes como estas. Entonces, de cada dígito el sector tiene el orden de 6.000 imágenes. Y se tiene la etiqueta de cada una de las imágenes. Ya están binarizadas. Ya están segmentadas y puestas así cada imagen. Estos son ejemplos de cómo se ven las imágenes con el 1. Las primeras 200 imágenes de 1. Ahí está. Las primeras imágenes de 7. Además, cambia el mapa de color. Y hay cosas que sí son muy confusas. Por ejemplo, miren este número. Este que está aquí. Pues, este parecería. Este o este de aquí. Este parece en 1. Y entonces, entendemos por qué la red no puede tener una eficiencia del 100%. Porque, al menos en estos 200 datos, hay 1. ¿Verdad? Que yo podría clasificarlo como 1 perfectamente. O este que está aquí. Híjole. Y si ustedes son alemanes. Este parece un 1 de los que hacen los alemanes. Así como un ganchito. ¿Verdad? Ahí está. Y vamos a ver los unos. ¿Cómo están los unos? Aquí, miren. Este es un 1. Vean este 1. Este, híjole. Será un 7 que le faltó la patita o no. No sabemos. Entonces, este. Miren este de aquí. Híjole. Este, si le pegamos un poquito más acá, sería un 7. ¿Este qué sería? Pues, uno podría pensar que casi es un 7. Entonces, eso nos muestra la complejidad de este problema. Este es el problema más sencillo que hay. La eficiencia que anda en el 98% de la red o más. Entonces, bueno, aquí está el código. Cada etiqueta se convierte, se codifica en un vector. Donde son 10 entradas y tiene ceros en todos lados. Excepto en el dígito que le corresponde. Si es un 5, la entrada del 5 tiene un 1. Es un vector indicador. Y que lo que queremos es generar un vector. También que tenga casi cero en todos lados. Y tengan un 1 en el 5. Y así podemos medir la cronotropía entre las dos distribuciones que están ahí. Nos quedan 9 minutos. Bueno, aquí está la red manual. Se platica cómo se hace la red. Esto es lo que seguramente este ejercicio lo van a ustedes revisar en la tarde. Aquí está la red. Cómo vamos en la nueva red. Que en las activaciones hace rato vimos la sigmoide. Pero hoy en día es más práctico, ¿verdad? Usar la relo. Esta que está aquí en la línea rectificada. Que es para X mayor que cero. Se deja X. Y para X menor que cero. Se deja cero. Y hay una que se llama liquirrelo. Que tiene una pequeña pendiente aquí. Y pequeñita. Y eso ayuda nomás a ver si estamos aquí o estamos acá. Porque si me da cero. No sabemos cuánto tarda el paso del gradiente. Entonces nomás que lo voy a distinguir. En qué tan lejos estamos del origen. Se hace la red que es probablemente la más utilizada. Softmax son de esta manera. Pero luego se normaliza. La tangente peribólica es entre menos 1 y 1. Aquí están las fórmulas de la diferente función de activación. Aquí está cómo se construye una red. Ustedes van copiando esto. Se construye una red. Esta red es una red muy sencilla. Que tiene solo dos capas. Una capa densa. ¿Verdad? Serían 512 sigmoides. Si quieren ver las logísticas. Perdón. Y luego 10 de salida. De estas 10 son las. Vector tamaño 10. Si queremos un 1 nomás. Que se prenda donde queremos. Este. Aquí está el entrenamiento. La parte del entrenamiento. Aquí se discute cada parte. Y. Pues se le dan simplemente. 20 iteraciones. Esto se acorre en CPU. Entonces. Cada una de estas tarda. Un segundo. Entonces en 20 segundos. Entran en su red. Y tienen un desempeño. De él. Bueno. En datos de entrenamiento. De tener punto 98. Pero. En datos de prueba. 98 por ciento. O sea. Nomás. Dos de cada 100 se equivoca. De los dígitos. En 10 clases. Entonces. El entrenamiento. Es muy. 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 Muy alto el desempeño. Que tiene esta. Esta. Esta red. Este. Nomás. Cómo se comporta el. El entrenamiento. Aquí. Mira. Aquí va bajando. La pérdida. La pérdida. Va bajando. Pero algo es importante. Cuando tenemos una red. Tenemos datos que no están. Que la red no está. Calculando gradientes sobre ellos. Y estamos evaluándolo en cada iteración. No vas a ver cómo se comporta. Y sobre todo el conjunto. Que el dato. La red no está viendo. O sea. No ve. Si no se calcula gradientes sobre ellos. No optimizamos sobre ellos. Cuando hacemos eso. Nos quedan siete minutos. Cuando hacemos eso. El error va bajando. Pero hay un momento. En que. Si bien. El error. Digamos. Sobre el conjunto de entrenamientos. Decrece. Mi error. Sobre el conjunto de prueba. De validación. Empieza a incrementarse. ¿Qué significa? Que a partir de la iteración. 6. ¿Verdad? Lo que está haciendo la red. Se está aprendiendo de memoria. Los datos. De entrenamiento. Los datos. Que eran complicados. Se los empieza a aprender. Por eso. El error de entrenamiento. Llegamos al 99% de. De precisión. Y en prueba. Llega al 98%. Pues. Aquí debemos de entrenar. De tener nuestro entrenamiento. ¿Cómo se puede aprender una red? ¿Cómo se aprende la red un dato? ¿Cómo crees que se lo aprende? Pues muy sencillo. La reforma en que una red se aprende un dato. Regresamos. Aquí está. Es. Imagínense que aquí hay un dato. Un dato bien raro. Todos los datos. Estamos clasificando entre dos clases. Y hay un dato raro. Que decimos gato. Pero es una caricatura. Todos los datos son fotografías. Y es una caricatura. Bueno. Lo que hace. Puede que hay una neurona especial. A que los pesos. Que hay aquí. Conunan exactamente. A los valores. ¿Verdad? A los valores. Sea igualito. A la imagen del gato. Aquí ponemos la imagen del gato. En los pesos. Y hacemos el producto. Ese producto es máximo. Porque estamos proyectando un vector sobre otro. Y al proyectarlo. Tenemos la máxima correlación entre los dos vectores. Entonces. Le di que esta neurona. A prenderse el término gato. Y esta. Una vez es la respuesta máxima. Y todo lo demás. Funciona igual. Excepto que esta neurona. Se aprendió un dato. Y eso podemos hacerlo. Si nuestros datos. Son 100 datos problemáticos. Pero tengo. Mil neuronas. O son 10 datos problemáticos. Bien. Puedo educar 10 neuronas. A que se aprendan esos datos. Y me den la respuesta. ¿Sí? Entonces. Lo que está ocurriendo ahí. Se llama overfitting. O sobreajuste. A partir de que sobreajuste los datos. Y no queremos eso. Nos quedamos aquí. Entonces optimizar. Es irnos hasta acá. Pero aprender o entrenar. Es quedarnos aquí. ¿Sí? Entonces. Tenemos que particularizar. Las respuestas. Bueno. Esta sería la precisión de la red. Así se ve. Bueno. Que vemos que en el overfitting. El desempeño. Sí sigue incrementándose. Para los datos de entrenamiento. Entonces. Aquí está la. Esta red. Ya el diseño final. Ustedes pueden copiar. En lugar de copiar todo el todo de arriba. Pueden copiar esta parte de aquí. Y pegarla. En un. Digamos. En lo que van a ver en la tarde. Y ya. Ya entrenar en su red. Aquí. Damos nueve iteraciones nomás. Y nueve. O sea. En nueve segundos. O en cinco puntos. Treinta y siete segundos. En este caso. Una red. Un procesador para mí solo. Y este. Se entrenó la red. Con un desempeño del 98%. Y aquí está la matriz de confusión. De haber cerca de miles en la diagonal. Y fuera ceros. Y existen. Me dice que. Este. Aquí cero, uno, dos, tres, tres, nueve. Que el nueve y el cuatro. Se confunden bastante. Cero, uno, dos, tres, cuatro. El nueve y el cuatro se confunden. El nueve lo confunden con cuatro. Pero los con cuatro. Con los nueve. Los confunden menos. Los nueve con los cuatro. Sí. Pero los cuatro con los nueve. Confunden menos. La mayor confusión es que. Algunos nueve los ponen como cuatro. Pero no son muchos. Vean los valores que están fuera de la diagonal. Comparada con la diagonal. La mayoría están bien clasificados. Si lo vemos en niveles de gris. Aquí vemos los manchones. En mayor. En más rojo. Donde hay un poquito. La escala logaritmica para que se vea. Si no. Se veía negro fuera. Y nomás uno en la diagonal. Bueno. Les pido que revisen esta. Este. Este como tarea. Como ejercicio de aquí a mañana. Lean. Este. El primero. Donde viene esta parte. De valores positivos. Valores negativos. Toda esta métrica de desempeño. Entonces dijimos que este primero. Les voy a decir cuál es exactamente. Se los voy a poner aquí. Cópienlo porque una vez que cerremos el diálogo. La conversación. Este. Ya no se. Ay. Debería haberlo hecho así. La red multicapa. Ay. Ya no. Este. Desempeño. La red multicapa. Eh. Dejen. Lo voy a poner aquí. Este sería. Ejercicio. Ejercicio. Este es el ejercicio. Ejercicio es leer eso. Lean. 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 Entiéndanlo. Y probablemente córranlo. Y seguramente la tarde van a hacer unos ejercicios. Si no alcanzan a ver este código. Lo pueden correr ustedes ya con calma en su casa. Ahí afortunadamente. En cortesía de. ¿Cómo se llama? De Google. Probé. De una máquina. ¿Verdad? Digamos. De acceso a. Acedores en la nube. Que podemos usar GPUs. Y ya están preparados. Para poder correr estos códigos. Bueno. Eso se llama Colab. Si tienen. No cuenta nada más. Quiero tener una cuenta. Porque necesitan. Es una cuenta. De Google. Colab. Punto research. Punto google. En la tarde lo van a ver. Y. Aquí puede uno correr lo que uno guste. Entonces. Este. Vamos a ver este. Por ejemplo. ¿No? Este es un tutorial. Que está yo viendo. Es para detección de objetos. Y resulta que este tutorial. Lo puedo cortar muy bien acá arriba. Pero cuando lo bajo en mi computadora. Batallo bastante. Pero miren. Aquí están los códigos. Y uno correr bloque por bloque. Como si estuviéramos corriéndolo. En la máquina de uno. Y sin necesidad de ahorrar. Y para aprender. Deep Learning. Esta es la mejor. Este. Digamos. Herramienta que hay. Porque no cuesta. Verlo. ¿No? Ya. Si los convence el Deep Learning. Pues ya se comprarán su tarjeta. Por ahí. Pero aquí pueden ustedes. Ejecutar. Sus ejemplos. Este. En colaboratorio. Es la herramienta que en la tarde. Seguramente. Van a hacer ese ejercicio. Entonces. Aquí. En estas notas mías. Son las notas de mis cursos. Mis cursos de elección. Algunos de ellas. Son dos cursos que doy encima. Faltan algunos temas más. Pero aquí pueden. Ver. Residuales. La UNED. Autocodificadores. Esto platica un poco. Sobre lo que le llamamos. Autocoders. De hecho. Hace que es una introducción. Habla de lo que es. Autocoders. Cómo es el embedding. De cómo los datos. Pueden vivir en dimensión baja. Pero. Este. Embebidos en dimensión muy alta. Con toda confianza. Ustedes pueden explorar aquí. Si uno tiene que dar su clase. Y este material. Lo puede utilizar con toda confianza. Es de mi intención. Y está en español. Y eso. De hacerlo en español. Fue porque. Dije en inglés. Hay muy buen material. La verdad. Muy bueno. Entonces. Ya para qué voy a competir. Contra ellos. Entonces mejor lo pongo aquí en español. Y alguien en América Latina. En Guatemala. El saludador. Lo puede utilizar. Con toda confianza. Entonces. Es una buena idea. Para instrucciones neuronales. Y ahora sí. Son las meras 12. Y en este momento. Nos detenemos. ¿No? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias doctor. Para. Terminar con esta sesión. Le voy a pedir al. Al doctor Julio. Que nos auxilie. Con. Con esta parte. Muy bien. Muchas gracias. Agradecerle doctor. Mariano Rivera. Este recorrido. Que nos ha hecho. Sobre la evolución. De las redes neuronales. Si. Una excelente introducción. Al taller. Seguramente. Habrá elevado. Las expectativas. De los asistentes. Es el inicio. Del taller. Nos queda. Toda una semana. Por delante. Y quiero aprovechar. Este momento. También. Para agradecer. A la doctora. Jessica Beltrán Márquez. La organización. De este taller. Porque no solo ha sido. Quien conceptualizó. Y diseñó el programa. Sino que integró. Un nutrido. Y excelente. Panel científico. Y de expertos. De la industria. Con el que. Van a estar interactuando. Las siguientes. Tres semanas. Agradecer. 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 Al Consejo Nacional. De Ciencia y Tecnología. El apoyo. Para la realización. De este taller. En particular. La parte presencial. Que vamos a tener aquí. 15 y 16 de octubre. Y bueno. Por último. Pero no menos importante. Agradecer. El apoyo. Del equipo logístico. De CITEDI. Que ha trabajado. Y seguirá trabajando. Arduamente. Para que el taller. Supere las expectativas. De los participantes. De todos ustedes. Que tan. Amablemente. Acuden. Y que han tenido. Una participación. Muy activa. Durante esta primera sesión. En el chat. Y esperamos que así siga. El resto de la semana. Pues. Es. Es todo lo que tengo. Por el momento. Para comunicarles. Y. Pues. Adelante. Con la siguiente sesión. Doctor Rivera. Lo esperamos el día de mañana. Para continuar. Y. Pues. Aquí seguimos toda la semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Julio. Gracias a todos. Por su asistencia. Y. No. No tengo más tiempo. Para el siguiente panelista. Seguramente. Así que. Me retiro. Nos vemos mañana. Aquí a las. A las once. Creo. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Mañana. Es también a las diez. Ah. Mañana es a las diez. Ok. Las otras semanas. Cámbiala. Bueno. A las diez nos vemos aquí. Gracias Jessica. Con permiso. Tenemos un descanso. De hecho. Vamos a regresar a las doce. A las diez. Ah. Ok. Entonces. El próximo panelista. Lo estoy deteniendo. Bueno. Este. Bueno. Mucho gusto. Todos ustedes también. Me están mandando aquí. Bueno. Qué gracias. Todo. Qué bueno que les gustó. Qué bueno. Espero. Haberles dado. Un panorama. Introductorio. De lo que son las redes neuronales. Y a qué se están metiendo estas semanas. No. 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 Gracias.